¿De dónde vienen las buenas ideas? La respuesta te sorprenderá. Piensa en el grupo de rock más exitoso de todos los tiempos, los Beatles. Paul McCartney compartía su secreto en una de sus biografías. Como suele pasar cuando se comparte la autoría de una obra, a John se le ocurría el primer verso y con eso bastaba. Ese verso marcaba la pauta. No servía de orientación e inspiración para toda la canción. Odio la palabra, pero era como una plantilla. Al inicio de su trayectoria, Paul y John crearon muchos éxitos musicales gracias a esta fórmula. Y no fueron los únicos. Muchos otros artistas, escritores y compositores usan algún tipo de patrón. Agatha Christie, por ejemplo, escribió más de 60 novelas y sus obras son las más vendidas de la historia de la literatura. Lo consiguió porque seguía un modelo repetido en cada uno de sus libros. Este patrón le permitía estructurar su pensamiento y ser más creativa. Curiosamente, a las personas creativas no les gusta que sepamos que usan patrones. Piensan que les resta mérito, cuando en realidad son más creativos gracias a ellos. Las personalidades creativas no son las únicas que recurren a los patrones. Durante miles de años, los inventores utilizaron patrones en sus trabajos, muchas veces sin darse cuenta. Ahora, esos patrones forman parte intrínseca de los productos y servicios que nos rodean. Es como si fueran el ADN del producto o servicio. Imagínate que puedes extraer ese ADN y aplicarlo a los productos y servicios que quieras. En eso se basa el modelo que vas a aprender en este curso. Es el pensamiento inventivo sistemático. Por sus siglas en inglés, lo llamaremos SIT. Con SIT, la innovación sigue una serie de patrones que pueden aplicarse a cualquier producto, servicio o proceso. Esos patrones canalizan tu proceso de ideación. Regulan tu pensamiento para que puedas innovar de manera sistemática cuando quieras. Profundicemos más en estos patrones. Para explicar la mayoría de los productos y servicios innovadores, nos basta con cinco patrones. El primero es la sustracción. Consiste en eliminar un componente principal del producto. El siguiente es la unificación de tareas. A un componente del producto se le asigna una función adicional para la que no estaba diseñado. El tercer patrón es la multiplicación. En muchos productos innovadores, encontramos componentes preexistentes, incluidos con alguna modificación inesperada. Luego tenemos la división. Consiste en tomar un componente o todo el producto, dividirlo siguiendo alguna dimensión física o funcional, y volver a montarlo en el producto. Por último, la dependencia de atributos. Un producto mantiene una correlación entre sus atributos y los de su entorno. Si se modifica uno de ellos, también cambia el otro. Estos cinco patrones son la base indispensable sobre la que innovar en los negocios. En este curso, examinaremos cada uno de estos patrones y aprenderemos a aplicar estos métodos para que inventes nuevos productos, servicios y procesos. La innovación es el proceso de llevar una idea a la práctica. Por otro lado, la creatividad es el proceso que tiene lugar en tu cabeza cuando se te ocurre una idea. Una idea innovadora cumple tres criterios. Es novedosa, útil y sorprendente. Novedosa significa que nadie la ha puesto en práctica aún. Útil quiere decir que aporta un valor nuevo a tus clientes. Y sorprendente porque el mercado estará encantado con tu última innovación. La mayoría cree que para inventar algo, pensamos en un problema y hacemos una lluvia de ideas para dar con la solución. Y si hiciéramos un cambio de sentido, puede parecerte ilógico, pero si empiezas por la solución y vas hacia el problema, podrás innovar. En el método SIT, esto se conoce como el principio de que la función sigue a la forma. Veamos cómo funciona. Empieza por la situación presente. Esa situación puede ser un producto, un servicio o quizás es un proceso. Haz una lista con sus componentes y atributos. Luego, aplica una de las cinco herramientas del pensamiento. Son la sustracción, la división, la multiplicación, la unificación de tareas y la dependencia de atributos. Aunque lo parezca, no tienen nada que ver con las matemáticas, como verás al empezar a utilizarlas. Al aplicar una de las herramientas a la situación, la cambias de manera artificial. Al principio, se transformará en algo que te parecerá extraño o absurdo. Es normal. De hecho, cuando te familiarices más con este método, ya contarás con ello. A ese estudio raro lo llamamos producto virtual. Solo existe en un lugar, que es tu cabeza. El siguiente paso es muy importante. Dedícale tiempo. Tienes que definir y visualizar el producto virtual que has creado. Yo cierro los ojos y veo mentalmente una imagen del producto que he manipulado. Cuando practiques más con este método, esto te resultará más fácil. Ahora tienes que hacerte dos preguntas, siempre en este orden. La primera es, ¿deberíamos hacerlo? ¿Esta nueva configuración supone alguna ventaja o resuelve algún problema? ¿Le aporta algún beneficio a un público específico? ¿Satisface alguna necesidad? A este paso lo llamamos los filtros de mercado. Si en este paso no identificas ningún beneficio, por pequeño que sea, tira el concepto por la ventana. No sigas malgastando el tiempo. Esto difiere de otras técnicas de incubación de ideas, como la lluvia de ideas, donde se dice que no existen las malas ideas. Créeme, hay muchas malas ideas. Si te das cuenta ya, olvídate de ella. Retrocede y vuelve a aplicar la herramienta para generar otro concepto. Sí, y solo si identificas algún beneficio, hazte la segunda pregunta. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos la capacidad necesaria para crear este concepto? ¿Es factible? ¿Tenemos la propiedad intelectual? ¿Existe alguna limitación legal? Este paso es el filtro de implementación, porque, de nuevo, si tienes una buena idea en la teoría, pero no puedes aplicarla, no malgastes el tiempo. Si la idea pasa a los dos filtros, entras en la fase de adaptación, donde te permites un margen de libertad para modificar el concepto y fortalecerlo para que aporte incluso más valor. Es posible que, para obtener lo que ya podemos considerar una idea, tengas que repetir estos pasos. Para cada una de las cinco técnicas, aplicaremos el principio de la función sigue la forma. Muchas veces, algunos productos innovadores nos hacen pensar, ¿cómo no se me había ocurrido? Nos suelen sorprender las soluciones aparentemente sencillas que utilizan algún aspecto o componente presente en las inmediaciones del producto. A esto lo denominamos el principio del mundo cerrado. Al resolver un problema o generar ideas, deberíamos tratar de utilizar solo los recursos que se encuentran dentro del propio producto o sistema o en su proximidad inmediata. En otras palabras, cuanto más cerca del problema esté tu solución, más creativa será. Imagínate que estás manejando en auto lejos de tu ciudad y, de repente, se pincha una rueda. Tratas de cambiarla, pero hay un problema. Las tuercas de la llanta están tan oxidadas que no puedes quitarlas. Tratas de aflojarlas con la llave de cruz, pero es en vano. Piensa un momento. ¿Qué harías? ¿Ves alguna solución? Nuestra primera reacción suele ser llamar a alguien, ya sea a un amigo o un familiar, o al servicio de asistencia en la carretera. También podrías parar un auto que pase para que te lleve. Son soluciones viables y están bien, pero estarás de acuerdo conmigo en que no son muy creativas. Vamos a aproximarnos al problema y ver si esconde una solución más original. ¿Y si utilizaras los componentes del auto? Podrías usar el aceite del motor para engrasar las tuercas y aflojarlas. Podrías poner la llave en la llanta y mover el auto de adelante a atrás muy suavemente para hacer que el suelo gire las tuercas oxidadas. Estas soluciones son más creativas que las anteriores. Ahora aproximémonos más dentro del mundo cerrado del problema del cambio de neumático. Vamos a ver los componentes de nuestra proximidad. Lo que tenemos delante de nuestras narices. Tenemos un neumático de repuesto, un gato, la manivela que mueve el gato, una llave para quitar el tapacubos y, por supuesto, la llave de cruz. ¿Cómo podrían ayudarte estos objetos? ¿Qué hay del neumático de repuesto? ¿Cómo podrías utilizarlo? Por supuesto, ya hemos intentado con la llave. No le veo la utilidad a la manivela ni a la llave más pequeña. Pero, ¿qué hay del gato? ¿Para qué está diseñado? Quizás podríamos colocar el gato debajo de la llave de cruz y usar la fuerza para hacerla girar y aflojar las tuercas. El gato ejerce mucha fuerza, ya que está diseñado para levantar el auto. Ahora que ves la solución, pensarás, ¿cómo no se me había ocurrido? Parece obvio. Es un atributo del mundo cerrado. Generar soluciones siguiendo este principio, añade el factor sorpresa. Las primeras dos soluciones, llamar por celular o que alguien nos lleve, están lejos del problema y no son tan creativas. Si miramos más de cerca los elementos del auto, como el aceite, estamos en nuestra proximidad inmediata y aumenta la creatividad de la solución. Al observar el problema de cerca, vimos el potencial de combinar el gato con la llave. Es la solución más creativa. El principio del mundo cerrado abre un nuevo abanico de posibilidades. La próxima vez que necesites una solución creativa, trata de ver con una nueva perspectiva los componentes que tienes delante. Cuando los analices, no rechaces las soluciones posibles demasiado rápido. Espero que ya seas un experto en este principio. Si es así, ya no pensarás, ¿cómo no se me había ocurrido? Sino que se te ocurrirán a ti esas ideas creativas. En la vida, tenemos innovaciones de todos los tamaños y colores y en todos los sectores. Pero no todos los conceptos nuevos son igual de creativos. Cuando practiques el método SIT, trata de generar ideas que tengan una o más de estas cinco cualidades. Movilidad, versatilidad, simplicidad, especificidad y excelencia. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, la movilidad. Un producto es más innovador cuando nos ayuda a llevar un estilo de vida más móvil. Los teléfonos inteligentes son un gran ejemplo. Pero la movilidad no se relaciona solo con las comunicaciones. Los productos móviles consiguen que desplazarse sea más fácil y eficaz. Por ejemplo, un producto podría tener la manera de determinar tu ubicación y, con ese dato, ofrecerte información relevante para ti en ese momento. O podría cambiar su funcionamiento dependiendo de dónde estés, cómo llegaste ahí y qué haces al llegar. Si creas un concepto que ayude al cliente mientras se desplaza, seguramente sea un golazo. Otra cualidad ventajosa es la versatilidad. Un buen producto se adapta dependiendo de su modo de empleo. Se vuelve inteligente al cambiar sus características para beneficiar al usuario en cada momento. Por ejemplo, recientemente, los constructores empezaron a añadir un sistema de sensores en los suelos de las casas que reconoce si alguien entra en la habitación. El suelo detecta cuánta gente hay e incluso sabe quién es. Entonces cambia el ambiente, como la luz o la música, dependiendo de quién entre. La siguiente característica es la simplicidad. Los productos y servicios simples suelen ser más fáciles de usar. Tienen menos piezas móviles y es menos probable que se rompan. Imagina una bicicleta que se dobla a la mitad para guardarla. Una idea simple. Añadir a tu producto demasiada parafernalia podría abrumar al consumidor. Así que hazlo simple. Con menos, conseguirás más. Los productos excepcionales son los que utilizan partes del problema para dar con la solución. Esta propiedad se llama especificidad. Por ejemplo, los investigadores están trabajando en la creación de un sistema para vehículos llamado rastreador ocular que busca señales de somnolencia en el conductor. Cuando detecta un patrón ocular o movimientos faciales que indican falta de concentración, emite una alarma. El problema de la somnolencia determina la solución. Al crear nuevos conceptos, no te olvides de comprobar los componentes del problema que quieres resolver. Puede que tengas la solución delante de las narices. Y por último, la característica conocida como excelencia. Un producto innovador será excelente si la solución al problema aparece sólo cuando se necesita. El producto o su principal beneficio es invisible, pero aparece cuando el problema esté presente. Los cristales fotocromáticos poseen esta característica. Cuando la luz exterior se va haciendo más brillante, se van oscureciendo, pero en interiores, parecen unas lentes corrientes. No todos tus conceptos nuevos tienen que tener todas estas características, pero como norma general, deberías tratar de crear conceptos con una o más. Con estos criterios, podrás evaluar si tu producto o servicio es innovador. Ese es el objetivo de la innovación. Crear y aportar valor nuevo al mercado. Observa este rompecabezas. Es el rompecabezas de los nueve puntos. Dibujando cuatro líneas rectas, tenemos que conectar los nueve puntos. Es complicado. Si quieres probar a hacerlo, pausa el video antes de ver la solución. Puede que ya conozcas este rompecabezas. Entonces, sabrás que tiene truco. La primera línea es esta. En la segunda, en vez de parar en el último punto, sigues hasta aquí. Haz lo mismo con la tercera línea. Continúa hasta aquí. Y entonces, puedes completar el rompecabezas. Muy bueno. Un investigador usó este famoso rompecabezas en los 70 y descubrió que solo el 20% de los participantes lo resolvían. Concluyó que es obvio que para ser más creativos, tenemos que pensar más allá de los límites. Seguro que ya conoces esta expresión. Pero, adivina, posteriormente, otros dos investigadores repitieron el estudio, pero les comentaron a los participantes que tenían que dibujar las líneas por fuera de la caja. En otras palabras, les dieron la solución. Seguro que crees que todos resolvieron el acertijo, pero solo lo consiguió el 20%. No se demostró mejoría. Es decir, pensar más allá de nuestros límites. Es un mito. Enviamos a nuestra mente una búsqueda inútil, tratando de dar con una idea que puede que no se nos ocurra nunca. Abres la mente tanto que ese espacio te abruma. Aún así, los métodos de creatividad más populares se basan en esta idea de pensar más allá. La técnica más famosa es la lluvia de ideas, creada a finales de la década de los 40. Seguro que has participado en una sesión de lluvia de ideas. Pero, ¿sabías que tras 50 años analizándolas, se concluyó que no funcionan? Hay estudios que compararon a un grupo de personas que hicieron una lluvia de ideas con el mismo número de gente completando la tarea individualmente. Cuando combinaron las ideas de los empleados que trabajaron solos con las del grupo que hizo la sesión, vieron que produjeron el 80% más de ideas y mejores que las del grupo. Las lluvias de ideas tienen muchas limitaciones, que de hecho pueden frenar tu potencial creativo. ¿Por qué se siguen haciendo si no funcionan? Según mi experiencia, o la gente no conoce este estudio, o no tiene una técnica mejor para sustituirla. Mi consejo es que si quieres innovar, evites las lluvias de ideas. Úsalas como recurso para aprender a funcionar en equipo, o para recapitular las sugerencias de los empleados. Los mejores innovadores siempre buscan las mejores herramientas. Encuentra las técnicas que te ofrezcan los mejores resultados. En 1891, un profesor de educación física, llamado James Nismith, inventó el juego del baloncesto cuando clavó un cesto en la pared de la escuela. A sus alumnos les encantaba, pero había un problema. Cada vez que un jugador encestaba, otro tenía que trepar una escalera para sacarla. Esa pérdida de tiempo interrumpía el ritmo del partido. Entonces ocurrió algo. Después de muchos partidos, el fondo del canasto estaba tan deteriorado que acabó rompiéndose, y la pelota caía directamente. Este invento fortuito permitía jugar sin interrupciones, y fundó una industria de millones de dólares que ahora se conoce como baloncesto profesional. El juego del baloncesto no es el único invento creado por pura casualidad. Muchos de los productos que conocemos son el resultado de la serendipia. Las notas adhesivas, el velcro, la penicilina, los rayos X y las galletas con pepitas de chocolate fueron creados por casualidad. Con tantos productos interesantes creados por serendipia, nos planteamos si las empresas pueden confiar en ella para crear los suyos. La respuesta es que no. Como un método de innovación, la serendipia tiene un historial muy deficiente. El número de productos creados gracias a ella es un porcentaje ínfimo del total de productos. No se aproxima a la cantidad que podrías imaginar. Entonces, ¿por qué parece que hay tantos? Es porque los productos fortuitos se recuerdan mejor. Salen más en las noticias. Entonces, los recordamos más que otros inventos. No te engañes pensando que ocurren a una escala mayor. No es cierto. En vez de confiar en la suerte, vas a aprender un método que puedes utilizar proactivamente para crear nuevos productos y servicios. Volvamos al ejemplo del baloncesto. ¿Y si James Nismith hubiera usado una herramienta del pensamiento que lo llevara a eliminar el fondo del cesto desde el principio? Si lo hubiera hecho, enseguida habría visto la ventaja. Nunca lo sabremos con certeza. ¿Pero en qué prefieres confiar? ¿En la suerte? ¿O prefieres tener un método que te lleva a los mismos inventos de una manera sistemática? Si te tomas la innovación en serio, te aconsejo esta opción. Aunque los productos fortuitos te resulten curiosos, no dejes que te disuadan de usar un planteamiento sistemático que aumentará tu creatividad. Hagamos un experimento. Entras en una sala donde solo hay una mesa con tres objetos. Una vela, una caja de chinchetas y una de fósforos. Tienes que encender la vela y mantenerla encendida paralelamente a la pared sin tocar el suelo ni quemar la pared. Piensa un momento. ¿Cómo lo harías? Vamos a repetir el experimento. Esta vez, ves los mismos objetos al entrar, pero presentados de forma distinta. La caja de chinchetas está vacía, apoyada en la mesa. ¿Cómo resuelves el problema ahora? Una solución eficaz sería fijar la caja vacía a la pared, poner la vela dentro y encenderla. Este experimento lo llevó a cabo el científico social Karl Dunker en los años 20. En la primera situación, solo el 15% de la gente dio con la solución. Sin embargo, en el segundo, el 80%. ¿Por qué había tal diferencia? Dunker especuló que los participantes de la primera situación estaban tan concentrados en la función tradicional de la caja de chinchetas que no podían concebirla como una parte de la solución. Cuando les presentaron la caja fuera de contexto y no con su función de guardar chinchetas, la visualizaron como una solución potencial. Dunker acuñó para este fenómeno el nombre de fijación funcional. La fijación es un concepto muy importante en el mundo de la creatividad, porque es un ángulo muerto en tu capacidad de generar innovación. La fijación funcional es un sesgo cognitivo que te limita a ver un objeto en su forma y con su función tradicional. Nos impide crear combinaciones que podrían ser la base de una gran idea. Todos tenemos fijaciones. No podemos desprendernos de ella, pero sí podemos deshacerlas. Ahí entran en juego las técnicas SIT. Cada técnica te obliga a crear combinaciones en las que por tu cuenta no habrías pensado. Con este método irás más allá de la fijación y verás oportunidades nuevas e innovadoras. Observa estos objetos y responde. ¿Qué tienen en común? Aquí tienes una bicicleta estática, un paquete de sopa en polvo, una lente de contacto y una silla alta para bebés, de las que se cuelgan de la mesa. La mayoría respondería que son bienes de consumo o que todos le aportan ventajas al consumidor. Es cierto, pero no es la respuesta que buscaba. Fíjate en cómo están diseñados. Compáralos con las formas preliminares del producto. ¿Lo ves? A todos estos objetos se les extrajo algo de su forma original. A la bicicleta se le eliminó la rueda trasera. A la sopa se le extrajo el agua. Y a la lente de contacto, el marco. Y a la silla le faltan las patas. Estos cuatro productos son ejemplos de lo que puedes crear mediante la técnica de la sustracción. Vamos a verlo. Primero definiremos la sustracción como la eliminación de un componente esencial, en vez de añadir sistemas y funciones. Para usar esta técnica, sigue los pasos del principio de la función sigue la forma. Primero, enumera los componentes internos. Son los que forman parte del producto o están conectados con él. Después, aplica la sustracción eliminando un componente. No seas tímido. Elige algo que te parezca esencial para el producto o servicio. Visualiza el producto virtual restante. Recuerda que es una configuración abstracta y que te parecerá extraña o absurda. Ahora tienes que hacerte dos preguntas. Siempre por este orden. La primera es, ¿deberíamos hacerlo? ¿Esta nueva configuración supone alguna ventaja o resuelve un problema? ¿Le aporta algún beneficio a un público específico? ¿Satisface alguna necesidad? Si identificas algún beneficio, hazte la segunda pregunta. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos la capacidad necesaria para crear este concepto? ¿Es factible? ¿Tenemos su propiedad intelectual? ¿Existe alguna limitación legal? Cuando completes la primera ronda, la técnica de la sustracción te permite sustituir la función del componente que falta. Prueba primero a reemplazarla con algo del mundo cerrado, de las inmediaciones donde el consumidor utiliza el producto. Si no lo consigues, podrías importar una tecnología u otro componente ajeno al mundo cerrado. Esta técnica tiene mucho potencial porque rompe con la fijación y te obliga a plantearte si los componentes restantes aportan un beneficio nuevo. Vamos a probar la técnica de la sustracción. En este ejercicio, vas a practicar con un producto con el que estás familiarizado, un refrigerador. De hecho, vamos a usar el mismo producto para probar las cinco técnicas, para que aprecies mejor las diferencias. Para aplicar la sustracción, empieza enumerando los componentes. Enumera solo los internos, es decir, los componentes que están directamente conectados o son una parte del refrigerador. Los elementos sobre los que el fabricante tiene el control son el compresor, la puerta, la manija de la puerta, los estantes, los cajones, la máquina de hielo, la bombilla y el termostato. Estos son solo los componentes principales, no cada una de las minúsculas piezas. Si estás trabajando con un grupo de compañeros, escribe esta lista en una pizarra. ¿Qué pasa con la comida? ¿Es una parte del refrigerador? Sería un componente externo. Con alguna de las técnicas sí tendremos en cuenta tanto los elementos internos como los externos. Pero por ahora dejémoslo fuera de la lista. Seguimos el proceso de que la función sigue a la forma y vamos al siguiente paso. Aplicar la sustracción. Puedes elegir cualquier componente o uno esencial, como el compresor, por ejemplo. Como sabes, es el responsable de enfriar el aire del refrigerador, así que es fundamental. Muchos pensarán en un refrigerador sin compresor y les parecerá absurdo. Una idea que no sirve para nada. Pero espera, no te saltes los pasos del proceso, que está diseñado para llevarnos hacia un buen resultado. Imagina ese producto virtual, evita juzgarlo ya. Tampoco pienses en las cosas que podrían sustituir al compresor. Visualízalo y dale un nombre, como refrigerador sin compresor. Ahora hazte dos preguntas. La primera es, ¿deberíamos hacerlo? ¿Qué beneficio tiene un refrigerador sin compresor? ¿A quién le vendría bien? ¿Y por qué? Bueno, pues sería muy barato. Tendríamos menos ruido y calor en la cocina. También tendría más capacidad interna. Como hemos visto algunos beneficios, nos hacemos la segunda pregunta. ¿Podemos hacerlo? ¿Es factible producir un refrigerador sin compresor? Sí, podríamos fabricarlo. La unidad puede limitarse a climas fríos y estar diseñado para el exterior. ¿Y qué hay del enfriamiento? Después de la primera ronda, la técnica de la sustracción te permite reemplazar la función del componente que falta. Intenta sustituirlo con algo del mundo cerrado. De proximidad al lugar donde el consumidor usa el producto. Si no eres capaz, puedes importar alguna tecnología u otro componente ajeno al mundo cerrado. En este caso, podríamos sustituir la función del compresor del sistema de aire acondicionado de la casa, ya que también tiene un compresor. También podrías introducir el compresor del vecino en su refrigerador. Si eres fabricante de refrigeradores en busca de nuevos nichos de mercado, quizás una buena idea sea crear un almacén de comida y refrigerador. Sería ideal para apartamentos o casas vacacionales. Después de estudiar una idea, como la del refrigerador sin compresor, retrocede y vuelve a aplicar la técnica de la sustracción a otro componente. Cuando aplicas la técnica de la sustracción, ten en cuenta estos errores típicos. Aunque sea tentador, no trates de eliminar siempre el componente más problemático. Eliminar los componentes fastidiosos para mejorar el rendimiento no es usar la técnica de remoción. En vez de eso, es como ajustar las características del producto para cambiar su funcionamiento. Por ejemplo, eliminar el azúcar de un refresco para crear una bebida sin azúcar. Crea una nueva versión de la bebida original, pero no es remoción. Solo es una modificación de la receta. La técnica de remoción para el refresco consistiría en eliminar algo esencial, como el agua o el sabor dulce. Luego, intenta siempre eliminar los componentes esenciales. Aunque te parezca absurdo, te puede parecer que estás arruinando el producto, pero aún así, continúa. El truco es visualizar mentalmente lo que queda y concentrarte en eso, no en lo que falta. Si crees que los componentes restantes forman parte de una configuración nueva y útil, superarás la sensación aterradora que tienes al eliminar el componente esencial. Al quitar un componente, resiste las ganas de reemplazarlo. Suprimir un elemento resulta tan incómodo que la mente se apresura a rescatar el producto. Seguro que enseguida intentas cubrir el hueco con otro componente para volver a tenerlo entero. La sustracción puede parecer una técnica sencilla, pero ten cuidado. Ante la configuración nueva y extraña, estarás tentado de redefinirla de acuerdo con algo ya conocido. Por ejemplo, eliminar la pantalla del televisor hace que muchos lo visualicen como una radio, pero tienes que oponerte a esas conclusiones precipitadas o te bloquearás mentalmente. Al aplicar la sustracción, ten en cuenta que no es lo mismo que la técnica de marketing llamada disociación. La disociación consiste en eliminar prestaciones o degradar la calidad de los componentes de un producto para reducir su precio. Podría ser una buena idea, pero no lo confundas con la técnica de sustracción. Imagina que vas en auto por la autopista y ves una bandera ondeando a lo lejos, pero algo te chirría. La bandera está puesta del revés. Te das cuenta porque no es en la posición en que la has visto siempre. Tenemos la tendencia a percibir las cosas que están en otro orden. Poseemos un sentido innato para interpretar la estructura de los objetos. Nos ayuda a entender nuestro entorno, pero esa percepción de la estructura es un obstáculo para la creatividad. Aquí tienes un ejemplo. ¿Cuál sobra? Habrás seleccionado uno de los siguientes números, el 17, el 19 o el 13. Pero quiero que retrocedas y enfoques el problema desde otra perspectiva. Considera esos números de páginas. Pero también los de la izquierda. El 1, el 2 y el 3. ¿Cuál de los números sobra ahora? Te habrás dado cuenta de que el único número par es el 2. Es el que sobra. ¿Y por qué primero nos resulta difícil ver el número 2 como parte del conjunto de números? Es porque tenemos otro tipo de fijación, llamada fijación estructural. Es un sesgo cognitivo. Al igual que la fijación funcional, nos impide considerar otras estructuras distintas de las que acostumbramos a ver. Volvamos a nuestra lista de cifras. Estamos tan acostumbrados a las listas con números y paréntesis, que tratamos las cifras entre paréntesis de otro modo. Tenemos esta estructura tan anclada en nuestra mente que no consideramos otras configuraciones. La fijación estructural nos dificulta imaginar otras configuraciones de un producto o servicio que podrían ofrecer nuevos beneficios. Este tipo de fijación es un problema para los servicios y procesos que suelen seguir una cadena de pasos secuenciales. Sin una forma de deshacer la fijación, no veremos nuevas opciones creativas. Lo bueno es que puedes eliminar la fijación estructural, al igual que la funcional. Lo puedes conseguir con una de las cinco técnicas del pensamiento inventivo sistemático. En este capítulo, vamos a aprender a usar una herramienta que deshace la fijación estructural. Es la técnica de la división. La técnica de la división se aplica al desglosar un producto o sus componentes por su función o físicamente y después reacomodarlos en el producto. La división es una gran técnica porque te obliga a deshacer las fijaciones, sobre todo la estructural. Te obliga a crear configuraciones reorganizando los componentes de maneras distintas a las que habrías pensado por tu cuenta. Para aplicar la técnica de la división, empieza enumerando los componentes internos del producto. Luego, divide el producto en uno de sus componentes. Tienes tres formas de hacerlo. La primera es por función, donde haces la redistribución según su papel funcional. Un ejemplo. Una empresa de deportes acuáticos tomó los controles de la lancha motora, los dividió funcionalmente y los colocó en el mango del remolque de los esquís acuáticos. Ahora, el esquiador controla los movimientos del barco sin depender de otra persona. La siguiente es la división física. Puedes reestructurar la apariencia del producto. La división física difiere de la funcional porque hacemos un corte en una parte del producto o el componente. Fíjate en esta radio. En este ejemplo, se ha separado la placa frontal de la radio principal. Cuando sales del coche, puedes separar la placa frontal de la radio y llevártela. Así, la radio no sirve y disuadirá a los ladrones de entrar a robar. La tercera es la conservación. Significa que divides el producto en versiones más pequeñas de sí mismo. Cada unidad preserva las características del conjunto. Este es un ejemplo real. Las magdalenas decoradas son versiones pequeñas de una torta de tamaño normal. Aquí tienes otro ejemplo. Muchos productores de alimentos usan esta técnica. Dividen un producto de tamaño normal en porciones individuales más pequeñas. Estas unidades tienen la cantidad justa de comida que necesita el consumidor. El consumidor ahorra dinero. El producto es más fácil de almacenar. Se desperdicia menos comida. Y el fabricante tiene más formas de vender sus productos. Después de redistribuir los componentes, tendrás tu producto virtual. Aplica el principio de que la función sigue a la forma e identifica los beneficios potenciales para el mercado. Por último, modifica y adapta el concepto para mejorarlo. La técnica de la división achica los problemas en cuanto a su tamaño y te permite ver oportunidades innovadoras. Vamos a aplicar la técnica de la división a un electrodoméstico común. Un refrigerador. Primero, enumera los componentes internos. Divide uno de ellos eligiendo un método por función, dividiéndolo según su papel. Físicamente, cortando una parte del producto o el componente. O la conservación. Todas las partes preservan las características del conjunto. Aquí tienes nuestra lista. El compresor, la puerta, la manija de la puerta, los estantes, los cajones, la máquina de hielo, la bombilla y el termostato. Vamos a ver algunos ejemplos. Probemos a dividir la bombilla en muchas bombillas más pequeñas. ¿Para qué podrían servir? Quizás para iluminar compartimentos independientes. Te podrían ayudar a ver mejor el interior y controlar que la comida sigue fresca. Reducirían el consumo de energía. O la bombilla de cada sección. Podría tener distintas propiedades que interactúan con la comida de esa parte. Una, por ejemplo, puede ser una luz ultravioleta que reduce el crecimiento de bacterias. Probemos con otro elemento. Separa el termostato. Puedes conectarlo al termostato de tu casa. Permitiría que el sistema optimizara la temperatura del interior del refrigerador con la temperatura y la humedad de tu casa. ¿Qué hay de la puerta? Divídela en varias secciones. Cada una controla el acceso a una parte. Esto ya existe con los frigoríficos independientes. La idea sería extenderlo a más puertas. Podría servirte para controlar la temperatura de cada sección. También ahorrarías más que la última vez que abriste la puerta entera. ¿Qué hay del compresor? Vamos a separarlo del producto y colocarlo en otro sitio. Por ejemplo, fuera de casa. Con el compresor separado, tendrías más sitio para la comida. Tendrías menos calor en la cocina. Y una reparación del compresor sería más sencilla. Quizás podrías usarlo para enfriar otras cosas. Ahora usemos el enfoque de la conservación. Vamos a dividir el refrigerador en pequeñas cajas que puedes distribuir por la cocina. Por ejemplo, una en la despensa, para mantener fríos los productos. Podrías tener muchos cajones por la cocina. Uno para los huevos. Otro para la verdura. Otro para las bebidas. Sería posible guardar la comida donde la uses. En vez de un refrigerador grande, tendrías varios pequeños que se podrían integrar con otros electrodomésticos. Te permitirían personalizar la forma de guardar los alimentos. Esta es una idea disruptiva que redefine por completo la categoría tal y como la conocemos. Cuando apliques la técnica de la división, ten en cuenta estas dificultades. Primero, al hacer la distribución, aplícala tanto en el espacio como en el tiempo. Para distribuir en el espacio, ubica el componente separado en una localización nueva, como hicimos al quitar el compresor y colocarlo fuera de casa. En cuanto al tiempo, redistribuye el producto o servicio para que el componente aparezca en momentos distintos a los demás componentes. Está en la misma localización, pero se usa solo en un momento específico. El tiempo compartido es un gran ejemplo de división en el tiempo. El condominio está en la misma localización, pero solo sacas partido de él en unos momentos concretos del año. Hemos empezado la técnica de la división haciendo una lista de componentes. Este paso ya es una forma simple de división. Muchas veces, al dividir tu producto en varios componentes, obtendrás una nueva perspectiva que revela nuevas oportunidades. Se rompe la fijación estructural, porque ahora ves toda la situación como una colección de piezas más pequeñas. También se deshace la fijación funcional. La técnica te obliga a ver cada componente como una entidad separada, quizás con una nueva función. Si aplicas la técnica de la división a unos servicios o procesos, escribe cada parte del proceso en una nota adhesiva. Así, a la hora de redistribuir el proceso, podrás irlas moviendo. Prueba los tres tipos de división por función, física y la conservación. Podrás sacar el máximo provecho de la técnica, pero ten en cuenta que puede ser confuso saber qué tipo estás usando, sobre todo con el físico y el funcional. Una forma de recordar la diferencia es que la división física es como hacer un corte real, como usando una sierra. Si cortas el componente por la mitad, es una división física. Si divides todo el componente y sigue manteniendo su función, es una división por función. Un problema típico de la fotografía es el de los ojos rojos, como ves en esta imagen. Ocurre cuando el flash de la cámara incide en el globo ocular, concretamente, en la parte posterior, que posee muchos vasos sanguíneos muy pequeños. La luz capta el color rojo de la sangre de los vasos lo hace rebotar hasta la lente de la cámara y provoca esa mirada tan siniestra en la cara de tus amigos. Hoy en día, las cámaras cuentan con una forma de reducir los ojos rojos y es gracias a un flash dual. El primer flash hace que la pupila se reduzca tanto que casi no entra a la luz. En ese momento, se dispara el segundo flash que ilumina al sujeto y hace desaparecer los ojos rojos. Esta innovación es un ejemplo clásico de la técnica de la multiplicación. Esta técnica consiste en copiar un elemento ya existente de un producto o servicio, pero cambiándolo de manera inesperada. Para aplicar la multiplicación, empieza enumerando los componentes del producto, proceso o servicio. Elige uno de ellos y haz una copia. Se mantiene el componente original tal y como es, pero la copia se modifica. Entonces tendrás tu producto virtual. Aplicando el principio de que la función sigue a la forma, fíjate en los posibles beneficios y ve adaptando el concepto para mejorarlo. ¿Cómo puedes cambiar el componente multiplicado? Vamos a ver un recurso muy útil. Crea una tabla como esta. Enumera las partes en la columna izquierda, como he hecho con el refrigerador. Después, identifica los atributos de cada componente. Son aspectos como el peso, la forma, la altura o el color. Enumera los atributos de todas las piezas. En la columna de la derecha, visualiza el producto virtual de cada componente multiplicado para cada uno de los atributos. Una simple tabla como esta te ayudará a organizarte cuando apliques la técnica. Veamos un ejemplo de multiplicación. La empresa Procter & Gamble usó la técnica de la multiplicación para crear el ambientador Febris Noticeable. Recibe este nombre, evidente o perceptible, porque no dejas de percibir el aroma que desprende. Después de un tiempo, la nariz se acostumbra a los olores y el cerebro lo desactiva. Pero este producto no tiene un solo aroma, sino dos. Se vaporiza el primer olor en la habitación, pero se detiene cuando tu nariz deja de reconocerlo. Entonces empieza a salir el segundo perfume, para que la nariz no deje de sentir un aroma en el aire. Muy astuto. Otro ejemplo. Gillette multiplicó la hoja de afeitar de una maquinilla simple para crear Track2, un sistema de doble afeitado. La primera cuchilla pasa suavemente por la barba y la segunda hace un afeitado más preciso. La localización y la función del componente copiado son distintas. Habrás visto que Gillette y otras empresas, incluso añadieron más hojas a sus rasuradoras. Existen maquinillas con cinco cuchillas, donde todas cumplen la misma función que la primera cuchilla. Ya no es una idea creativa, sino una forma de mejorar el rendimiento. Observa este vaso medidor. Tiene dos sistemas de medida. Tiene las de siempre, y además, un segundo grupo de medidas, con un ángulo inusual. Sirve para que cuando inclines el recipiente y viertas el líquido, puedas seguir midiendo el contenido que queda. Es muy práctico. La multiplicación nos aporta muchos nuevos productos y servicios, y es fácil de usar. Cuando quieras innovar, ten siempre en cuenta esta técnica. Vamos a aplicar la técnica de la multiplicación a un refrigerador. Empieza enumerando los componentes del producto. Después, multiplica uno de ellos, pero cámbialo contra toda lógica. Aplica el principio de que la función sigue a la forma, y pregúntate. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Qué beneficio ofrecería un refrigerador con este elemento copiado? ¿Quién lo querría? ¿Y por qué? Si identificas algún beneficio, hazte la segunda pregunta. ¿Podemos hacerlo? ¿Fabricar el refrigerador con este componente copiado? ¿Es viable? Intenta modificar y mejorar el concepto para producir una idea innovadora. Nuestra lista de componentes es, el compresor, la puerta, la manija de la puerta, los estantes, los cajones, la máquina de hielo, la bombilla, y el termostato. Y esta es la tabla que describe cada pieza y sus atributos. Nos da una idea de cómo cambiar el componente copiado. Veamos algunos ejemplos. Primero, vamos a hacer una copia de la puerta. La mayoría de los refrigeradores ya dispone de dos o tres puertas. Vamos a hacer una copia de la principal. Tenemos que cambiarle algo. Así que probamos con distintas ubicaciones. ¿Y si ponemos una puerta en el lateral del refrigerador? ¿Qué beneficio aporta? Bueno, quizás una puerta lateral más pequeña permitiría acceder mejor a ciertos productos, como las bebidas. No tendrías que mover las cosas para alcanzar lo que está al fondo. Me gusta esta técnica porque nos ayuda a deshacernos de la fijación estructural. Estamos acostumbrados a ver la puerta en la parte frontal, pero esta técnica nos da una idea en la que nunca habíamos pensado. Probemos otro sitio. ¿Qué tal si ponemos una puerta en medio de la puerta exterior? Tendríamos más espacio de almacenamiento. Quizás para lo que usamos más a menudo. El refrigerador consumiría menos energía, ya que perdería menos aire frío. Probemos con otro componente. La máquina de hielo. Imagina que tienes dos. La original y otra distinta. ¿Cómo puedes hacerla diferente? Cambiemos el tipo de hielo que produce. Podría fabricar distintos tipos de cubitos de hielo. Y podría funcionar no solo con agua. Quizás quieres hacer hielos con limonada. Por ejemplo, también podrías cambiar la localización. Algunos refrigeradores ya permiten expander el hielo en la parte exterior de la puerta. Así que buscamos otra idea. ¿Y si la segunda máquina de hielo estuviera en otra parte de la cocina, como el fregadero? Podría ser conveniente para la familia. Pero hazte siempre la segunda pregunta. ¿Es viable? Desde un punto de vista técnico, se podría hacer. Pero el costo adicional superaría los beneficios. Hagamos algo más atrevido. Seleccionamos un componente, y en vez de una, hacemos 15 copias para ver qué pasa. Cada copia tiene que ser distinta. ¿Qué hay del termostato? ¿15? ¿En serio? Fíjate en la tabla para dar con algunas ideas de cómo cambiar las copias. Y si cada control fuera específico para un tipo de alimento, los científicos han demostrado que los alimentos mantienen la intensidad de su sabor a determinadas temperaturas. Y si este nuevo refrigerador permite configurar la temperatura precisa de cada alimento que almacena. Quizás esta idea no sea práctica para un consumidor corriente, pero en un restaurante guardan y sirven comida todos los días, y quizás les guste la idea. En esto consisten todas estas técnicas. En encontrar ideas que aporten valor a tus clientes para que tu empresa sea más competitiva. Uno de los principios más importantes del método SIT es el del mundo cerrado. Afirma que la distancia respecto del problema y la creatividad de la solución son inversamente proporcionales. Cuanto más lejos tengas que buscar una solución, menos creativa será. Por eso es importante delimitar el mundo cerrado en el que aplicar el método SIT. Veamos nuestras opciones. Imagina el mundo cerrado como un espacio que rodea tu problema. Es como dibujar un círculo alrededor del producto o servicio. El círculo establece los límites. No tienes acceso a lo que esté fuera. Si quieres algo de fuera, tienes que pensar en una forma de volver a meterlo. Pero todo lo que está en el círculo es un recurso que puedes utilizar. Cada vez que cambies el tamaño de ese límite, tanto si lo amplías como si lo reduces, estás cambiando los recursos a los que tienes acceso. Y esto también afecta el funcionamiento del método SIT. Es un proceso que llamo hacer zoom y alejarse. Imagina que es la lente de una cámara. Cuando el fotógrafo hace zoom, tiene una perspectiva completamente distinta que cuando se aleja. Con cada nueva posición de la lente, verá más o menos componentes de la imagen. Alterar el punto de vista repercute en la información de cómo tomar mejor la foto. Al tratar de generar nuevas ideas, puedes hacer lo mismo. Veamos un ejemplo. Imagina que quieres hacer mejoras en un refrigerador. Empieza el proceso de ideación haciendo una lista con los componentes principales, los estantes, la máquina de hielo, la bombilla, la puerta. También puedes incluir los elementos que no están anclados al refrigerador, pero que se encuentran en las inmediaciones, como los alimentos y la familia que utiliza este electrodoméstico. En este caso, el mundo cerrado es un círculo que engloba al refrigerador. Pero ahora queremos hacer zoom. Concéntrate en un único elemento. Por ejemplo, la puerta. Para aplicar el método SIT, enumera los componentes de la puerta, la manija, los bordes, la goma. Al hacer zoom y acercarte al problema, lo verás desde una perspectiva muy distinta. Aplicar aquí las técnicas SIT, producirá ideas totalmente distintas al ejemplo anterior. También puedes alejarte para obtener una nueva definición del mundo cerrado. Entonces imagina el refrigerador como un componente de un sistema mayor. En este caso, la cocina. Tu nueva lista de componentes comienza por el refrigerador y después añades los demás, como el horno, la despensa, el suelo de la cocina, los miembros de la familia. Y lo mismo, cada técnica SIT usada en este mundo cerrado te llevará a un conjunto distinto de ideas. Prueba aplicar la técnica de la multiplicación a cada uno de estos tres mundos cerrados. La puerta, el refrigerador y sus inmediaciones y la cocina. Haz una lista de los componentes, selecciona uno de cada lista e imagina que haces una copia y lo modificas de alguna manera. Entonces verás que hacer zoom y alejarte altera por completo cómo aplicar la técnica. ¿Por qué mundo cerrado quieres empezar? Es útil comenzar por el producto principal y sus inmediaciones. Aplica las técnicas SIT a este nivel hasta que te quedes sin ideas. Después, asumen un componente que sea muy importante para el producto. Por último, prueba a alejarte para observar al producto interactuando con su entorno. Hacer zoom y alejarte te ayudará a obtener ideas que no sabías que tenías. Cuando usas la técnica de la multiplicación, ten en cuenta estos consejos. Primero, evita la tentación de añadir cualquier cosa al producto o servicio. La adición no es una técnica del método del pensamiento inventivo sistemático. ¿Recuerdas el ejemplo de la cuchilla de afeitar? Añadir hojas que no hacen nada nuevo no es usar la técnica de la multiplicación. Añadir prestaciones o componentes sin más solo abruma al cliente. Parecerá que las prestaciones se reproducen. Suponen un costo y una complejidad mayores. Al contrario de lo que podemos creer, añadir parafernalias a tu producto, una costumbre que suele responder a la competencia, no es buena idea. Siguiente. Cuando multipliques un componente, modifícalo de forma sorprendente, considerando los atributos del componente como opciones de cambio. Por ejemplo, podrías alterar el tamaño del componente, su localización o su función. Para ser organizado, te aconsejo crear una tabla con los componentes y los atributos. A muchos les cuesta diferenciar entre ellos. Piensa en el componente como una parte del conjunto. Suele ser algo que puedes ver o tocar, aunque no siempre es así. La alarma de un despertador es un componente, aunque no lo veas. El olor de un menú de un restaurante es un componente, aunque sea invisible. Un atributo es una característica del componente o algo que puede variar. La alarma del despertador es un componente, pero su nivel de decibelios es un atributo de la alarma. El tipo de olor y la potencia del olor son atributos del olor del menú del restaurante. Con la técnica de la multiplicación, muchos suelen ir a lo seguro y hacen solo una copia. Cuando te familiarizas con ella, sé más atrevido. No hagas solo una. Haz tres, dieciséis o incluso veintidós. Elige el número arbitrariamente, que sea inusual. Esas copias adicionales desplegarán tu pensamiento y te abrirán un abanico de nuevas posibilidades. El famoso inventor Thomas Edison vivía en una bonita casa, aunque en su portón pasaba algo. Para abrirlo, los visitantes tenían que empujar bastante, y lo mismo para cerrarlo. Era extraño que un inventor como Edison no se preocupara por arreglar la puerta. Se rumoreaba que le había conectado un surtidor, y que cada vez que alguien entraba o salía, bombeaba agua fresca al sistema de tuberías de la casa. Este es un gran ejemplo de la técnica de innovación llamada unificación de tareas. La unificación de tareas se define como la asignación de una tarea adicional a un recurso existente. El recurso puede ser un componente de un producto o servicio, o algo que se encuentre en sus inmediaciones. Volvamos a la historia del portón. Su función principal es dejar entrar a los visitantes, pero se le añadió la función de bombear agua. Y no acaba aquí la cosa. Los invitados que llegan a casa de Edison también son un recurso. Tiene la tarea principal de ser sus amigos. Pero además, se les atribuye la función de activar la puerta para abrirla y cerrarla. Para aplicar la unificación de tareas, enumera los componentes internos del producto, así como los externos. Es decir, los recursos disponibles donde se usa el producto. Selecciona un componente y asígnale una tarea adicional. Entonces se origina el producto virtual. Usando el principio de que la función sigue a la forma, busca los beneficios potenciales y adapta el concepto para mejorarlo. A la hora de aplicar la unificación de tareas, tienes tres opciones generales. Una es que un componente interno asuma la función de otro componente interno. Considéralo un robo de funciones. Un ejemplo. Lo que ves aquí parece una cafetera corriente. Sin embargo, este producto contiene una pequeña innovación. El filtro tiene la función adicional de medir la cantidad exacta de café, dependiendo de la cantidad de agua que añadas. Así siempre te saldrá bien el café. También podrías tener un componente interno que asume la función de un componente externo. Nissan, el fabricante de automóviles japonés, tuvo una idea ingeniosa para que llenar los neumáticos de aire fuera más fácil. La bocina del auto pita cuando alcanzas la presión correcta del aire. Nissan lo llamó la alerta de presión ideal. En este ejemplo, la bocina asume la tarea del medidor de presión de aire. La tercera opción es que un componente externo le robe la función a uno interno. Este es un ejemplo de un supermercado de Corea. Tiene carteles distribuidos por las estaciones de tren y de metro, que muestran sus productos en los estantes tal y como los verías en la tienda. Los viajeros escanean con el celular los productos que necesitan y envían la lista de la compra a la tienda, que prepara el pedido para que el viajero lo recoja de camino a casa. En este ejemplo, se le asigna a las carteleras del metro la tarea adicional de ser un punto de venta. Es muy práctico y ahorra tiempo. Aquí tienes otro ejemplo de un componente externo al que se le asignó la tarea de uno interno. Es un concepto llamado Play Pump. Es un carrusel como los que hay en los parques infantiles. Cuando los niños juegan en él, sin darse cuenta, también bombean agua fresca hacia un tanque. Se utiliza en muchos pueblos subsaharianos, donde es muy difícil encontrar y bombear agua. Los niños de la aldea tienen la tarea adicional de proveer agua a la comunidad. Un momento. Este ejemplo se parece al de Thomas Edison y su portón bombeador de agua. La unificación de tareas te aportará ideas muy creativas. Vamos a aplicar la técnica de la unificación a un electrodoméstico común. Un refrigerador. Empieza enumerando los componentes internos y externos del producto. Selecciona uno de ellos y asígnale una función adicional de manera inusual. Hagamos que un componente interno robe la tarea de uno interno o de uno externo. Que un componente externo asuma una función adicional. O imagina a un componente haciendo una tarea completamente nueva además de la suya. Siguiendo el principio de que la función sigue a la forma, pregúntate, ¿deberíamos hacerlo? ¿Cuáles son los beneficios de un refrigerador con esta configuración nueva? ¿Quién lo haría? ¿Y por qué? Si identificas algún beneficio, pregúntate, ¿podemos hacerlo? ¿Es viable fabricar un refrigerador con este beneficio? Intenta modificar y mejorar el concepto para dar con una idea innovadora. Aquí tienes la lista de componentes. El compresor. La puerta. La manija de la puerta. Los estantes. Los cajones. La máquina de hielo. La bombilla. Y el termostato. También tenemos los componentes externos. La comida. Las bebidas. Los envases. El agua para la máquina de hielo. Y los miembros de la familia. Probemos con un elemento. La bombilla. Imaginemos que nuestro producto virtual es una bombilla que tiene la tarea adicional de preparar comida. Es una idea extraña, sobre todo porque la luz estropea la comida más rápido. Por eso la bombilla del refrigerador se apaga al cerrar la puerta. Pero sigamos el proceso sin saltarnos los pasos. Y deshagamos esas fijaciones. Imagina que la bombilla pudiera tener un efecto beneficioso en la comida. O quizás en el envase. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué beneficio tendría? Quizás la familia compró un producto que no estaba listo para el consumo. Porque había que dejarlo descongelar. O madurar. Algunos quesos. Les hace falta luz para que estén listos para comerlos. Dejar que la luz actúe sobre la comida podría ser positivo. En contra de la creencia generalizada de que solo tiene efectos negativos. Podríamos analizar varios tipos de alimentos para ver si las variaciones de luz influyen en ellos y los mejoran. Y si la bombilla solo actuara en unos compartimentos concretos, ¿existe algún tipo de envase que potencie el sabor de la comida si le da la luz? Y si la luz activara el envase de alguna forma o empezara a preparar la comida que contiene, podría darnos un mayor control para descongelar la comida. Por ejemplo, mientras estás en el trabajo. Al llegar a casa, la comida estaría lista para cocinar. Y si se pudiera usar la propia bombilla para limpiar el refrigerador, quizás con una luz de longitud de onda distinta, ¿podría eliminar ciertos tipos de bacterias? La luz del refrigerador puede aportar algún tipo de información. Por ejemplo, enviar una señal a la puerta cuando pasa algo importante dentro, si falta comida, o ya está lista para preparar. ¿Podemos usar el calor de la bombilla para algo? Por ejemplo, mantener los compartimentos a distintas temperaturas. Es importante pensar en un componente que parece tener solo una función, e imaginarlo con más usos. La técnica de unificación de tareas tiene mucho potencial, porque te obliga a fijarte en los componentes menos obvios, e imaginarlos aportando algo nuevo para el consumidor. Ya ves que un fabricante de refrigeradores podría desplegar toda una investigación para innovar nuevos usos de este inocente y pequeño componente. La bombilla. ¡Qué idea más brillante! Me gusta la técnica de la unificación de tareas, especialmente para resolver un problema concreto. En este caso, la técnica dirige un recurso específico a la resolución de varios aspectos del problema entre manos. Volvamos al ejemplo del refrigerador. Imagina que les preguntas a varias personas qué tipo de frustraciones tienen con sus refrigeradores. Es decir, ¿cuáles son sus manías sobre lo que meten dentro, o cualquier otro aspecto sobre su uso? Podríamos obtener comentarios como los siguientes. Es difícil saber qué alimentos siguen frescos y cuáles hay que tirar. Desperdicio mucha comida por este motivo. Los refrigeradores son difíciles de limpiar. Tengo que sacar toda la comida y los estantes. Es un lío. Es difícil saber qué tengo que comprar en el supermercado, porque no me acuerdo de qué tengo en el refrigerador. Si me olvido de algo, tengo que volver a salir. Mi familia deja los envases vacíos dentro. Me vuelven loco. Sobre todo las cajas de helado vacías. Cuando quiero bajar de peso, el refrigerador es mi mayor enemigo. Ojalá pudiera ayudarme. ¿Cómo aplicamos la unificación de tareas? Elige un testimonio de base. El de perder peso es interesante. A todos nos ha pasado alguna vez. Para solucionar este problema con la unificación de tareas, desglosa el problema en componentes más pequeños. Es como hacer la lista de componentes del producto o servicio. En este caso, enumeramos todo lo relacionado con bajar de peso. Por ejemplo, para bajar de peso, tenemos que contar las calorías que consumimos cada día, distribuir las porciones para cada comida, tomar comida de calidad, resistirnos a comer alimentos no saludables, pautar el tiempo entre comidas para no comer demasiado, o saltarnos comidas, y controlar el peso que vamos perdiendo. Volvamos a la lista de componentes del refrigerador. El compresor, la puerta, la manija de la puerta, los estantes, los cajones, la máquina de hielo, la bombilla, y el termostato. Con estas dos listas, crea una matriz de dos dimensiones. Como una hoja de cálculo, en la primera columna, escribe los componentes del refrigerador, y en la primera fila los componentes del problema. Acabarás con una combinación de celdas que te darán ideas sobre cómo resolver un problema. Elige una celda y hazte dos preguntas. Primera, ¿qué beneficio aporta? Y segunda, ¿cómo podría funcionar? Vamos a verlo. Por ejemplo, la celda E6, no tomar comida chatarra y estantes. Imagina que los estantes te ayudan a no tomar comida chatarra. Suena extraño, pero hay estudios que demuestran que la distribución de la comida dentro del refrigerador puede capacitar al cerebro para perder peso. Colocar ciertos alimentos en unos estantes concretos te ayuda a que te apetezca algo saludable. Quizás puedas diseñar estantes que ayuden a los consumidores a saber dónde colocar los alimentos saludables y dónde los que no lo son. Otro ejemplo, la celda H3, la puerta, y controlar el progreso. Tiene sentido. Antes de que alguien abra la puerta, podríamos recordarle su peso. Hoy en día, existen refrigeradores con pantallas LCD en la puerta. Si conectas la pantalla a una báscula, podrías ofrecer este nuevo beneficio. Puede sonar raro un componente con estas funciones, pero el objetivo del pensamiento inventivo sistemático es obligarnos a ver combinaciones originales. La técnica de la unificación de tareas puede inspirarte ideas que fascinen a tus clientes. Cuando usas la técnica de la unificación de tareas, ten en cuenta estos consejos. Primero, no elijas un componente obvio para desempeñar una función concreta. Si estás observando los componentes y pensando cuál será el mejor para desempeñar esa función, no estás usando la técnica correctamente. Quizás acabas teniendo una idea, pero no será una idea creativa. En vez de eso, elige un componente al azar o selecciona algo que no sea tan obvio y que parezca ilógico. Las mejores ideas surgen cuando consigues que un componente cumpla una función con la que no tenía nada que ver antes de aplicar la técnica. Siguiente, examina el mundo cerrado para dar con algún componente externo menos visible, como el supermercado de Corea, que recurría a las estaciones de metro para utilizarlas como puntos de venta. Es fácil pasar por alto los componentes que tienes delante de las narices. Por así decirlo, tienes que aprender a tener en cuenta cualquier cosa y todo lo que está en el entorno en el que se usa el producto. Con esta técnica, puedes encontrar usos creativos. No confundas la acumulación de tareas con la unificación. Las navajas suizas, por ejemplo, son una colección de herramientas en un solo instrumento. Es un utensilio muy práctico, pero no lo considero creativo. Solo consiste en añadir funciones a un objeto. Sería mucho más creativo asignarle una tarea adicional a una de esas herramientas, aparte de su función. Por último, utiliza los tres tipos de unificación de tareas para sacar el máximo partido de este recurso. El aspecto positivo de la unificación de tareas es que la puedes combinar con otras técnicas para ser incluso más creativo. ¿Recuerdas la técnica de la sustracción? Al generar ideas mediante la sustracción, imagina componentes sustitutos del mundo cerrado para que asuman funciones adicionales. Si aplicas la técnica de la división, valora cómo colocar el componente en otro sitio en el que asuma una función adicional. Dividir la pantalla de una computadora en áreas independientes te permite asignar tareas nuevas a cada ventana, por ejemplo, mostrar aplicaciones distintas. Si aplicas la multiplicación, copia un componente y haz que la copia asuma una función nueva, además de la que ya tiene. El pensamiento sistemático enriquece el valor potencial de cualquier idea creativa. ¿Qué tienen en común estos objetos? Tenemos un semáforo, de los que cambian de color cuando se aproxima un auto. Un despertador, cuya alarma empieza a sonar muy bajo y va haciéndose más fuerte hasta que te despiertas. Unos lentes de sol, que se oscurecen a medida que la luz del exterior brilla más. Y por último, la promoción de Happy Hour. ¿Ves el patrón que se repite? Cada uno de estos útiles cambia como respuesta a otro agente. El semáforo se pone en verde como respuesta a la presencia de un auto en la intersección. El volumen del despertador va creciendo como respuesta al tiempo. La opacidad de las lentes cambia como consecuencia del brillo exterior. Y la promoción de Happy Hour, pues el precio que pagas por una bebida cambia dependiendo de la hora del día que sea. En todos estos casos, ¿ves que cuando se modifica una característica, cambia otra? Este es un distintivo de la técnica de la dependencia de atributos. se define como la creación o la eliminación de dependencias entre las propiedades del producto. Esas propiedades podrían ser los atributos del producto o servicio o de los elementos que se encuentran en las inmediaciones del mundo cerrado. Al aplicar la dependencia de atributos, puedes crear dependencias nuevas o deshacer una que ya existía. Vamos a ver los pasos para usar esta técnica. Empieza enumerando los atributos internos y externos del producto. Esta es la primera vez que no utilizas los componentes, como en las demás técnicas. Los atributos difieren de los componentes. Un componente suele ser un elemento físico o tangible, mientras que un atributo es una característica del producto o servicio. Por ejemplo, la pantalla de un televisor es un componente. En cambio, el tamaño de la pantalla es un atributo. Luego, crea una matriz bidimensional con la lista de atributos que has hecho. La matriz va originando pares de atributos internos y externos. Selecciona un par y pregúntate, ¿existe una relación de dependencia entre los dos atributos? Es decir, con el funcionamiento actual del producto o servicio, ¿uno de los atributos cambia como respuesta al otro? Si no es así, crea una dependencia. Imagina que un atributo cambia cuando se modifica el otro. Si ya existe una dependencia entre los dos atributos, imagínate deshaciéndola. De una forma u otra, obtendrás el producto virtual. Aplicando el principio de que la función sigue a la forma, identifica los beneficios potenciales y los mercados objetivos. Por último, modifica y adapta el concepto para mejorarlo. Los estudios muestran que esta técnica es la que tiene más potencial de las cinco, con ella es con la que se han innovado más productos y servicios. Si quieres que tu organización sea más competitiva e innovadora, esta técnica te ayudará a crear esas correlaciones que aportarán valor a tus clientes. La técnica de la dependencia de atributos es la más complicada de las cinco. Para que te resulte más fácil utilizarla, te recomiendo hacer una matriz bidimensional. Un programa de hojas de cálculo como Excel te facilitará el trabajo. Comienza enumerando los atributos internos y externos del producto o servicio. Vamos a seguir con nuestro ejemplo del refrigerador. Los atributos internos de un refrigerador son la capacidad, la forma, el peso, el color, la función de los estantes, el tipo de compartimentos, el número de puertas, su temperatura y la marca. Los atributos externos son los tipos de comida y bebida que almacena, la cantidad de alimentos, las preferencias alimentarias de la familia y la localización en la cocina. Te recomiendo que en la lista de atributos externos incluya siempre el tiempo. Puede ser el tiempo entendido como la hora del día, el tiempo transcurrido o la estación del año. Lo que más te convenga. Otro consejo es que incluyas el precio. Te ayudará a ver nuevas oportunidades para variar el precio de tu producto o servicio si añades una característica innovadora. Escribe todos estos atributos en la columna de la izquierda y los internos en la fila superior. No vamos a crear pares entre dos atributos externos. No podemos controlar ese tipo de correlaciones, así que no tiene sentido incluirlas en la matriz. Vamos a ver cómo hacer que la matriz sea más manejable. En ciertas celdas, la matriz crea un par entre un atributo y sí mismo, por ejemplo, en B2, capacidad y capacidad. No tiene sentido crear correlaciones con un atributo solo, así que en esa celda pongo una X. Voy a poner una X en todas las celdas de esta diagonal de B2 a J10. Además, vemos que cada una de las celdas de la parte superior de la matriz es un par duplicado de los que están en la parte inferior, así que tampoco las tenemos en cuenta. También ponemos una X. Con estos pasos, la matriz es más sencilla. Esta ya tiene más sentido. Cada una de las celdas es un par único entre dos atributos. Por ejemplo, la celda A5 origina un par entre la capacidad y el número de estantes. Cada celda representa un producto virtual. Ahora estás listo para aplicar la dependencia de atributos. Ya sabes que tenemos dos tipos de fijación, la funcional y la estructural. Además, tenemos un tercero, que es la fijación relacional. Nos cuesta imaginar la conexión entre dos atributos de un sistema. La dependencia de atributos te ayuda a deshacer la fijación racional y ver nuevas ideas en las que no habías pensado. Al utilizar la dependencia de atributos, aplica el principio de que la función sigue a la forma y haz adaptaciones en tu concepto. En este punto, intentas mejorarlo y darle mayor definición. Una forma de hacer adaptaciones es cambiar el tipo de dependencia. Tenemos tres opciones, la dependencia pasiva, la activa y la automática. Piénsalo en términos de lo que debe ocurrir en el producto o servicio para que tenga lugar la dependencia. Veamos cada tipo. Como su nombre indica, la dependencia pasiva es pasiva. Para que la dependencia ocurra, no tiene que pasar nada. No hay un elemento que intervenga y cause la dependencia. En nuestra vida, tenemos muchos productos y servicios con una dependencia pasiva. Por ejemplo, los tazones para mezclar de distintos tamaños. Te estarás preguntando si de verdad son un ejemplo del patrón de la dependencia de atributos. Y es así. Cuando un elemento cambia, modifica al otro. Si la necesidad del usuario cambia, también lo hace el tamaño del bol. Es una dependencia pasiva porque las tazas simplemente existen en varios tamaños y formas. De hecho, cualquier producto que tenga varios tamaños disponibles, como la ropa, los artículos de hardware, o las casas, son un ejemplo de una dependencia de atributos pasiva. Algunas dependencias requieren de un elemento activo que intervenga y las desencadene. Un ejemplo sencillo es la promoción de Happy Hour. El precio de las bebidas del bar se reduce. Para que pase, alguien tiene que hacer algo. En este caso, el elemento activo es el camarero. A una hora determinada, digamos a las 5, el camarero baja el precio de las bebidas, supuestamente durante una hora. A las 6, lo vuelve a subir. Como es necesaria la intervención activa, esta es una dependencia activa. Por último, tenemos las dependencias automáticas. Son especiales porque ocurren de manera mecanizada. El producto o servicio está diseñado para que, cuando un elemento cambia, el producto cambie por sí mismo sin la intervención de una tercera parte que ejecute la modificación. Los lentes fotocromáticos son un ejemplo claro de dependencia automática. Cuando la luz se hace más brillante, los lentes se oscurecen automáticamente como respuesta a ese cambio. Los productos que tienen este tipo de dependencia parecen inteligentes. Saben cuando tienen que aplicar el cambio como respuesta a otra variable, ya sea interna o externa. El consumidor no tiene que hacer nada porque el producto ya se ocupa por sí solo. ¿Cómo saber qué tipo de dependencia usar? Depende de muchos factores, como la comodidad que le quieras ofrecer al cliente. También, si crear esa dependencia particular es factible técnicamente. Puede que tus ingenieros sepan fabricar un bol que automáticamente se agranda al introducirle más productos, pero eso supone un mayor costo y una mayor complejidad. probablemente sea más fácil que el cliente elija otro tamaño de bol para hacer una torta. También depende del control que tengas en una situación. ¿Quieres que el cliente u otra persona haga el cambio? Por ejemplo, para la promoción de Happy Hour, podrías ajustar automáticamente el precio de las bebidas en la caja registradora, dependiendo de la hora del día, sin que el camarero tenga que intervenir. Tendrías el control total de los precios. Las dependencias pasivas, activas y automáticas son tres formas de ofrecerle a tus clientes productos atractivos. Vamos a aplicar la dependencia de atributos a un refrigerador. El primer paso es crear una matriz. Enumera los atributos internos. Además, escribe los externos, los elementos que se encuentran en el mundo cerrado que influyen en cuándo y cómo se usa el producto. Incluye además el tiempo y el precio. Coloca los atributos en la matriz, los internos y externos a la izquierda y los internos en la parte superior. Marca con una cruz todas las celdas de la matriz que sean redundantes o tengan solo una variable. Ya tienes lista la matriz. Vamos a probar con algunas celdas. Probemos con dos variables internas. Por ejemplo, la celda C8, la forma y el número de puertas. La primera pregunta que te formulas es si ya existe una dependencia entre la forma y el número de puertas. Es decir, si la forma del refrigerador cambia, ¿cambia el número de puertas? Creo que los refrigeradores no cuentan con esta propiedad. Entonces, nos la imaginamos. Nuestro producto virtual es un refrigerador que tiene formas distintas para acomodar varias configuraciones de puertas. ¿Serviría para algo? Los refrigeradores suelen ser altos y tener una apariencia de caja. Este concepto me hace preguntarme por qué no podrían tener una forma que se adaptara mejor al espacio de la cocina. Tal y como están diseñados, quitan mucho espacio y por qué las puertas tienen que estar en la parte frontal, por qué no se abren por arriba. Por ejemplo, las cocinas podrían tener una mesa de preparación con una serie de puertas pequeñas que accedieran a un espacio refrigerado. Podría ser práctico para almacenar los alimentos, así como para extraerlos. También sería más fácil de limpiar. Podrías organizar la comida por toda la cocina en vez de en un solo espacio. Los dos atributos nos dan un punto de partida para obtener ideas. Enseguida, extendemos la idea y visualizamos conceptos que nos aportan nuevos beneficios o nos ofrecen los existentes de manera distinta. Es lo mejor del método SIT. Estructura el pensamiento hasta un punto en el que te permite explorar los conceptos de manera sistemática. Vamos a probar con una variable interna y otra externa. La celda F13. La función de los estantes y las preferencias alimentarias de la familia. Creo que esta dependencia no existe. Así que visualízalo el producto virtual. Si la preferencia de alguien cambia, cambia la función de los estantes. Suena extraño, pero eso es lo que buscamos. Una combinación fuera de lo común que no se nos habría ocurrido. Los estantes harían algo relacionado con la forma de almacenar o consumir la comida. Suena interesante. ¿Qué beneficios tendría? ¿Cómo funcionaría? Los estantes podrían hacer un seguimiento de la comida que queda en el refrigerador. Cuando vayas al supermercado, podrías ver cuánta comida tienes y saber exactamente qué necesitas comprar. El refrigerador podría comunicarse con tu celular. Otra opción es que el refrigerador guarde las recetas favoritas de la familia y te diga qué más necesitas para prepararla. El refrigerador se convierte en un planificador de menús. Sabe qué hay dentro y lo que le gusta a la familia. Podría ayudarte en la tarea de alimentar a los tuyos. Es uno de los aspectos fascinantes de la dependencia de atributos. Nos deja ver nuevas prestaciones que parecen inteligentes. El producto se adapta cuando otro factor cambia con el consumidor, como si supiera qué está pasando. Con estos productos inteligentes, el consumidor tiene más comodidades y beneficios. Cuando apliques la técnica de la dependencia de atributos, ten en cuenta estos consejos. Primero, no confundas los componentes con los atributos. Generalmente, los componentes de un producto o servicio son las cosas que puedes ver o tocar. Por otro lado, un atributo es una característica del producto. Es una variable de cada componente en particular o del propio producto. Segundo, prepara una matriz de dependencia de atributos. Cuesta tiempo, pero si la haces correctamente, tendrás una gran colección de productos virtuales. Te ayudará a organizarte y ver muchas oportunidades nuevas. Tercero, crea distintos tipos de dependencias. Por ejemplo, puedes crear correlaciones positivas. Cuando un atributo aumenta en magnitud, el otro también cambia aumentando la suya. También puedes invertir esa relación para que sea una correlación negativa. Cuando un atributo aumenta su magnitud, el otro disminuye la suya. Este nuevo tipo de relación puede desvelarte innovaciones bastante sorprendentes. Cuarto, crea dependencia solo con los elementos que puedes controlar. Puedes causar una dependencia entre dos atributos internos de tu producto o servicio. También puedes originar una dependencia entre un atributo interno y uno externo. Pero no puedes crear una entre dos atributos externos. Sería genial si pudieras crear una correlación entre el tiempo atmosférico y la hora del día. Si lo consigues, te harás muy famoso. Por último, utiliza los tres tipos de dependencias. Pasiva, activa y automática. Cualquiera de los tres podría dirigirte a tu próxima innovación. Puedes utilizar el método SIT por tu cuenta. Pero te aconsejo utilizarlo también con tus compañeros, ya que la innovación es un deporte de equipo. Innovar en grupo te permite aprovechar el potencial de los demás. En este video voy a explicarte algunas técnicas para que saques el máximo partido a tu sesión grupal. El paso más importante es seleccionar los participantes adecuados. El número ideal es entre 12 y 16. Deben pertenecer a varias áreas transversales de la empresa. Un tercio de los participantes deberían ser profesionales de marketing de distintas partes de la organización, investigadores de mercado, gestores de la marca. Un tercio deberían ser técnicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de software, operarios, dependiendo del proyecto. Y el último tercio debería orientarse hacia el cliente. Son los empleados que piensan en el consumidor. El personal de ventas, de embalaje y servicio al cliente. También es importante contar con la diversidad de género. Lo ideal es que haya el mismo número de hombres que de mujeres. Asegúrate de que los participantes estén comprometidos con la participación en el seminario. Evita que asistan solo cuando les viene bien. Eso alteraría el ritmo del taller. Al principio del seminario, identifica los límites del ejercicio. Así sabrán en qué concentrarse y no generarán ideas demasiado alocadas para ser viables. Segundo, confirma la definición del mundo cerrado del problema. El principio del mundo cerrado establece que existe una relación inversamente proporcional entre la distancia al problema y la creatividad de la idea. Cuanto más se aleje la solución, menos creativa será. El espacio imaginario que defines alrededor del problema influirá en cómo aplicar cada técnica. Cuarto, después de seleccionar las técnicas, haz una lista de componentes y atributos, por ejemplo en una pizarra o en papel. Si aplicas la técnica de la división, te aconsejo apuntarlos en notas adhesivas. Enumera la lista, tu trabajo estará mejor organizado. Quinto, al aplicar una técnica, hazlo en equipos más pequeños de dos o tres personas, no con el grupo entero. Trabajar así tiene muchas ventajas. Las parejas se dedican toda la atención mutua. Además, trabajar en pareja es más eficaz. Sexto, asigna a cada pareja un componente de la lista. Así se concentrarán en él y aumentarán las probabilidades de que se les ocurra una idea creativa. Establece un plazo. Por ejemplo, tres minutos. Les ayudará a pensar de manera sistemática. Octavo, al generar ideas, intenta no atribuírselas a una persona específica. O todos juzgarán la idea dependiendo de quién la haya propuesto. Puedes conseguirlo si cada uno escribe sus ideas. reconoce el trabajo de la pareja y no solo de una persona. Busca la manera de separar las ideas de la identidad del creador para que nadie las rechace antes de tiempo. Un taller como este puede durar de una hora a varios días. Innovar implica mucho trabajo, controla el nivel de energía de los grupos. durante el seminario hagan pausas y combina las actividades para que todos estén motivados. El método SIT funciona porque sistematiza el proceso de incubación de ideas de una persona y estructura su pensamiento. Con el SIT tú y tus compañeros obtendrán grandes ideas. Enseña el procedimiento al equipo para recopilar esas ideas durante el taller. Seguro que ya te sientes preparado para aplicar las técnicas que hemos visto pero no sabes cuál elegir. Aquí tienes algunos consejos para empezar. Al principio de cada proyecto yo recomiendo usar la técnica de la sustracción. Sirve para empezar a sentirse cómodo con el método SIT porque desafía los preceptos sobre la creatividad y expone nuestras fijaciones. La sustracción es muy útil cuando conoces bien el punto de partida y cuando el producto o servicio está consolidado. También es recomendable cuando el producto o servicio es complejo. Al sustraer los componentes de un producto complejo queda más claro qué hace cada componente y cómo ejerce su papel. Después de aplicar cualquier técnica te recomiendo pasar a la unificación de tareas. Tiende a fortalecer las ideas añadiendole sustancia especialmente con la sustracción. Con la sustracción puedes sustituir el componente eliminado con algo del mundo cerrado. Es como aplicar la unificación de tareas. Al aplicar la propia unificación de tareas para añadir una función tendrás que tener en cuenta los componentes no tan obvios. También es una buena técnica si tienes muchos límites. Te obliga a hacer más con menos. Para innovar con un proceso de trabajo me gusta usar la multiplicación. Es una herramienta excelente para ver las redundancias y dónde mejorar el proceso. También es aconsejable cuando la lista de componentes es breve. La multiplicación es muy útil para la resolución de problemas. En este caso haz una copia del componente que parece ser la causa del inconveniente. Va en contra de la lógica pero te asombrarás de lo que puede producir. Selecciona la técnica de la división cuando lidies con un proceso o servicio. Por ejemplo para innovar un proceso de fabricación la división no sólo sirve para los procesos o servicios también tiene mucho potencial en la innovación de productos. Aplícala cuando sospeches que entran en juego las fijaciones estructurales. Suele ocurrir cuando lidias con normativas rigurosas o estructuras bien arraigadas de tus productos y servicios. Al aplicar la técnica de la división expondrás la fijación y podrás deshacerla. Por último aplica la dependencia de atributos cuando tengas un producto relativamente nuevo o cuando quieras crear productos inteligentes y adaptables. Es un gran recurso para crear extensiones en tu línea de productos. Esta técnica te obliga a imaginar conexiones nuevas entre dos componentes de un producto que no se relacionan. Te llevará a prestaciones muy inteligentes que encantarán a tus clientes. Muchos me preguntan cuál es mi técnica favorita. Es como preguntarle a un padre qué hijo prefiere. Al igual que los niños, todas las técnicas del método SIT son especiales y tienen un potencial tremendo. Te recomiendo aprovecharlas todas. Vamos a aplicar el método SIT a un servicio. Imagina que trabajas en una cadena hotelera. Uno de los servicios más importantes de los hoteles es el proceso de registro. Para dar con formas innovadoras de servir a nuestros clientes, vamos a utilizar la técnica de la división. Comienza enumerando los componentes del proceso, es decir, los pasos. Sigue el mismo orden en el que tienen lugar. Te recomiendo escribir cada paso en una nota adhesiva para que puedas ir cambiándola de sitio. Estos son los pasos del proceso de registro. El primero es hacer la reserva de la habitación y el último es entrar en la habitación y poder inspeccionarla. Tenemos un gran nivel de detalle. En este ejercicio, para cualquier proceso, el nivel apropiado de detalle es de 8 a 15 pasos. No demasiado detallado, pero tampoco muy general. Ahora elige un componente, cualquier paso del proceso y colócalo arbitrariamente en otra parte de la serie. Por ejemplo, vamos a elegir el número 7, dar la tarjeta de crédito al recepcionista y lo recolocamos aleatoriamente. Vamos a ponerlo después del paso 10. Este es nuestro producto virtual. No te sorprendas si te resulta algo extraño, como en este ejemplo. Ocurre al aplicar la técnica de la división. Parece más lógico dar la tarjeta de crédito en recepción. Pero ahora vamos a imaginar que este es el proceso y entregas la tarjeta al hotel cuando llegas a la habitación. ¿Cómo sería? ¿Qué beneficios aportaría? Imaginemos por qué un visitante iría a la habitación sin haber dado la tarjeta en recepción. Podría ser porque la tarjeta también funciona como llave. Cuando vas a la habitación asignada, introduces la tarjeta de crédito en la ranura, se abre la puerta y se te pasa el cargo a la tarjeta. Ahorraría tiempo en recepción y es menos probable que pierdas tu tarjeta. También es ecológico. Esta idea se puede desarrollar incluso más. ¿Para qué ir a la recepción? ¿Por qué no tener ya asignada una habitación para ti? Podrían enviártela a tu celular antes de llegar. Y cuando llegas a la habitación, usas la tarjeta. Podrías entrar directamente sin tener que esperar en recepción. Estoy seguro de que a muchos clientes les gustaría la idea. Recuerda que con la técnica de la división, reorganizas un componente tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, el paso puede ocurrir en otra localización, en otro momento, o ambos. La técnica de la división es ideal para cualquier servicio o proceso, como un proceso de facturación, un proceso de selección o un proceso de desarrollo de software, al igual que las demás técnicas, te obliga a crear configuraciones en las que no habrías pensado y ver los beneficios que aportaría a ti y a tus clientes. El método SIT nos sirve para crear nuevos productos y servicios. Veamos cómo aplicar sus técnicas a los recursos digitales. Vamos a aplicar la dependencia de atributos a una página web. Empieza enumerando los atributos internos y externos de la página. Crea una matriz bidimensional que empareje los atributos internos con los atributos internos y externos. Ahora selecciona una celda de la matriz e imagina la relación entre los dos atributos. Por ejemplo, ubicación del visitante y gráficos. Es decir, cómo se muestra la información en la página web. Cuando la localización del visitante cambia, la información y los gráficos que muestras deberían cambiar. ¿Por qué sería beneficioso? ¿En qué situaciones puede tener sentido que ocurra esta relación? Imagina que tu cliente navega por tu página desde una de tus tiendas. Entonces quizás te convenga cambiar el tipo de información y los gráficos con los que muestras tus productos. Y si está navegando desde una tienda de la competencia, ¿podrías cambiar la información sobre los precios? ¿Y si el cliente navega desde un centro de salud, un aeropuerto o un restaurante? ¿Cambiarías los productos, los precios u otros elementos que muestras? Quizás sí. Aplicar la dependencia de atributos contribuirá a que la página fuera adaptable. Te ayudaría a conocer a tus clientes y por lo tanto a ofrecerles tu servicio. Utilicemos la misma técnica con una red social. Por ejemplo, Facebook. Aquí tienes los atributos internos y externos de una página de Facebook y nuestra matriz. Imaginemos una relación entre los me gusta y las publicaciones de la biografía. Ahora mismo no mantienen una relación. Imaginemos que es así. Por ejemplo, si el número de me gusta aumenta en un periodo concreto, cambian las publicaciones de tu biografía. ¿Qué beneficios aportaría esto? Quizás quieres publicar otros productos o promociones en cuanto alcances un nivel concreto de me gusta. Es decir, podrías cambiar cómo interactuar con los clientes que visitan tu página de Facebook en función de su participación. Una relación entre estos dos atributos te mostraría cuándo cambiar algo en tu página. Pasemos ahora a las aplicaciones móviles y cómo aplicar las técnicas SIT. Vamos a utilizar la técnica de la unificación de tareas como hicimos anteriormente. En este caso, tomamos un componente de un producto o servicio y le asignamos la tarea adicional de abordar un problema comercial específico. Con las aplicaciones móviles puedes hacer lo mismo. Creamos un producto virtual diciendo que la aplicación tiene la tarea adicional de abordar el problema. El truco está en tomar una aplicación que ahora no tenga nada que ver con el problema. Así es como encontrarás innovaciones. Un ejemplo. Imagina que tu empresa fabrica un producto que neutraliza el mal olor de los hogares. Es un pulverizador que puedes usar si tienes gatos o perros. Eres el gerente de marketing y quieres encontrar formas originales de promocionar sus beneficios. Primero, busca una lista de aplicaciones móviles. Puedes encontrar algunas en iTunes o en gotoweb.net. Elige una aplicación al azar y vínculala a la frase La aplicación tiene la tarea adicional de promocionar mi producto. Por ejemplo, mi celo se dedica a hacer mapeo de interiores. Es como Google Maps, pero para espacios interiores, como los centros comerciales o los aeropuertos. Imagina que esta aplicación tiene la tarea adicional de promocionar tu pulverizador. ¿Cuál sería su beneficio? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo puede aumentar la conciencia de marca de tu producto? Supón que usas esta tecnología para crear un mapa interno de tu casa. Podrías hacer un seguimiento de dónde pasa más tiempo tu mascota. Quizás la aplicación crea un mapa de calor o olor. Así sabes dónde estuvo tu mascota y dónde aplicar el producto. Me gusta esta idea porque es funcional y refuerzas la promesa de la marca. La unificación de tareas te ayuda a encontrar nuevos usos para aplicaciones existentes y a crear otras nuevas. Tus recursos digitales son tan importantes como tus productos. Ofrece más valor a tus clientes y encuentra nuevas formas de hacer que participen gracias a los canales digitales. Me gusta decir que aplicar el método SIT es como utilizar la voz del producto. Es porque SIT se basa en los patrones intrínsecos de los productos y servicios que te rodean. Si los productos pudieran hablarnos, describirían los cinco patrones de SIT. Pero existe otra voz importante en la innovación empresarial, la del cliente. Por eso innovamos, para crear nuevo valor, directa o indirectamente, para nuestros clientes. Un buen innovador conoce las necesidades y los deseos de sus clientes. En este video, te enseñaré a obtener esta información. Una de las primeras cosas que debes hacer es escuchar lo que dicen tus clientes sobre un producto o una marca. Sobre todo, es importante que escuches lo que les dicen a otros clientes. Es ahí donde son objetivos, incluso aunque hablen con extraños. Si tuvieras la forma de escuchar a escondidas una conversación entre dos clientes, descubriría sus opiniones. Un buen método es mediante las redes sociales. Las aplicaciones como Twitter y Facebook te mostrarán lo que debaten, casi como si estuvieras delante de ellos. Es barato y es sencillo. Cuando escuches a los clientes en las redes sociales, presta atención a las palabras específicas que usan. ¿Qué emociones expresan? ¿Qué opinión tienen sobre el producto y su funcionamiento? Independientemente de que sus creencias sean verdaderas o falsas, tienes que saber qué piensan para diseñar tus productos de acuerdo con ellas. Otra manera de aprender sobre tus clientes es observarlos. Haz investigación de campo. Ve al entorno natural donde usan el producto o servicio. Observa cómo se comportan al hacer sus actividades rutinarias. Si te fijas, apreciarás detalles que nunca podrían describirte con palabras. Nadie es consciente de todo lo que hace. Observándolos, quizás descubras un nuevo paso y cómo usan el producto. Esto influirá en tu aplicación de la técnica de la división. O quizás veas un nuevo componente de su mundo cerrado que puede afectar a la aplicación de la técnica de unificación de tareas. Fíjate en quién más participa, qué información utilizan o no, cómo preparan el producto para usarlo y cómo lo almacenan o lo mantienen. Un tercer método para conocer a tus clientes es hacerles preguntas. Seguro que ya conoces las herramientas de marketing como las encuestas y los grupos de sondeo para recopilar información sobre los clientes, pero existen dos técnicas sencillas que puedes usar al buscar la participación del cliente. La primera son las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para usted cuando usa esta prestación de nuestro producto? Una pregunta cerrada sería, ¿le gusta esta prestación de nuestro producto? La pregunta abierta exige una respuesta más explicativa en oposición a la cerrada en la que es suficiente con una respuesta acotada. Con las preguntas abiertas obtendrás más información. La segunda técnica es la indagación. Consiste en hacer una serie de preguntas, una detrás de otra, pero basado cada una en la respuesta anterior. Es como ir escalando los peldaños de una escalera. Primero preguntas sobre los aspectos funcionales de tu producto y después te basas en el valor que les da tu cliente. Aquí tienes una secuencia de preguntas y respuestas utilizando la indagación. ¿Qué es lo que más le gusta de su refrigerador? Me gusta tener varios compartimentos en los que almacenar los alimentos. ¿Por qué es importante eso? Quiero mantener separados unos alimentos de otros. ¿Y eso, qué le aporta? Así me aseguro de que la comida se mantiene fresca y sabe bien. ¿Cómo le ayuda eso? Así sé que puedo preparar menús apetecibles para mi familia. ¿Cómo le hace sentir eso? Estupendamente. Explica a tus clientes que vas a hacerles muchas preguntas o el proceso les resultará fastidioso. Otra gran forma de adquirir información sobre tus clientes es involucrarlos en el proceso de innovación. ¿Recuerdas el principio de que la función sigue a la forma? Cuando hayas creado el producto virtual gracias a una de las técnicas, hazte estas dos preguntas. Deberíamos hacerlo. ¿Esta configuración ofrece algún beneficio? ¿Quién querría esto? ¿Y por qué? Y quien puede responder mejor que nadie son los clientes, ya que son los que más partidos sacarán a tu innovación. Si ven algo que les gusta, te lo dirán. O te dirán cómo modificar el concepto para mejorarlo. los clientes también pueden ayudarte con la segunda pregunta. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos el conocimiento, el material o los procesos necesarios para llevarlo a cabo? ¿Existe algún obstáculo que nos impida conseguirlo? Quizás tus clientes sepan cómo eliminar las limitaciones o hacer que el concepto sea factible. Escucha, observa, pregunta y haz participar. La voz del cliente junto con el método SIT te ayudará a innovar. El método SIT está diseñado para ayudarte a generar ideas de manera sistemática. Pero, ¿cómo seleccionar las ideas que vale la pena desarrollar? Filtrar ideas es una parte esencial del proceso creativo, ya que te conviene dedicar tiempo a las que tengan más potencial. Vamos a ver cómo evaluar las ideas. Primero, recopílalas en un modelo normalizado. Así será más fácil evaluarlas. Yo suelo usar uno como este. Nombre de la idea, descripción, beneficios, público objetivo y retos. Cada idea debería tener un nombre, no solo un número. El nombre ayuda a identificarla. Usa nombres claros, no confusos. Por ejemplo, sigamos con nuestro caso del refrigerador. Si la idea es enfriar otras partes de la cocina, podrías llamarla refrigeración distribuida. Luego, organiza cada idea en una de estas tres categorías. La primera categoría es para las ideas que parecen excéntricas o incluso rozan la locura. Son novedosas, pero puede que no sean factibles. La segunda es para las ideas que son justo lo contrario. No son para nada disparatadas. Son mejoras sensatas. Pero la tercera categoría es para las ideas que están en el medio. No son ni muy descabelladas, ni demasiado realistas. Se encuentran en una zona especial a la que llamamos punto óptimo. Son factibles y creativas. Son las que tendrían mejor recepción. pero aún no hemos acabado. Después de distribuirlas en categorías, aún es posible ubicar más ideas en el punto óptimo. Sigue estos consejos. Comienza por las ideas descabelladas. ¿Hay alguna manera de eliminarles el aspecto excéntrico para hacerlas factibles? ¿Puedes anular el rasgo exótico de la idea y seguir manteniendo la esencia del concepto que quieres conseguir? Quizás así eliminas parte del riesgo de la idea. En el caso de las ideas sensatas, encuentra la forma de añadirles algo de originalidad. Por ejemplo, ¿puedes utilizar la unificación de tareas para que uno de los componentes desempeñe una función adicional? ¿Puedes aplicar al concepto la dependencia de atributos para hacerlo más ingenioso y adaptable? Eso le añadiría innovación y lo acercaría más al punto óptimo. Después de este hay dos formas de hacerlo. Una es muy sencilla e informal. Consiste en que un grupo de personas vote. Quizás conoces el método de los puntos. Funciona así. Primero el grupo lee toda la lista de ideas con sus beneficios y problemas. Después, cada participante recibe un número de círculos adhesivos de colores. Tiene que repartirlos entre las que le parezcan las mejores ideas. Normalmente, cada participante coloca los puntos en la lista en papel. Así, la votación es anónima y objetiva. Después, hace el recuento de votos. Aunque te parezca simple, el método de los puntos tiene muchos beneficios. Todos tenemos nuestros prejuicios sobre qué es una buena idea y votaremos en función de ello. Pero al votar en grupo, se tiende a neutralizar los sesgos. Muchas veces, el voto en grupo te hará ver qué ideas prefiere la empresa. El segundo método es más formal y cuantitativo. Primero, crea una tarjeta con los cuatro o cinco criterios más importantes de las buenas ideas. Pueden ser la originalidad de la idea, su utilidad, si es viable implementarla y quizás el riesgo que conlleva. Evalúa cada criterio con una escala del uno al cuatro. Cuatro es la puntuación más alta y uno la más baja. No uses escalas impares, ya que tendemos a sobrecargar el punto medio y puntuamos demasiadas ideas con el tres. Obliga a que las puntuaciones se inclinen hacia un lado o el otro. Pídeles a todos que usen la tarjeta y evalúen cada idea. Después, con una herramienta como Excel, recopila la información en una hoja de cálculo para obtener las medias de todos los evaluadores. Añade la puntuación final de cada idea. Las ideas con la mayor puntuación son las mejores, asumiendo que has seleccionado los criterios apropiados. Este enfoque toma más tiempo, pero te da una precisión mayor, sobre todo si tienes muchas ideas. Los innovadores generan grandes ideas, pero también recurren a los demás para evaluarlas. Voy a darte algunos consejos para que domines las técnicas y los principios que hemos visto en este curso. Primero, ve trabajando para perfeccionar las técnicas una por una. No te dediques a las cinco a la vez. Es mejor limitarse que diluirse. No te abrumes intentando dominar las cinco inmediatamente. Segundo, sé fiel al proceso. Recuerda seguir los pasos tal y como hemos aprendido en el curso. Si aplicas mal las técnicas, no funcionarán a su máximo potencial. Tercero, una forma de desarrollar tu experiencia con las técnicas SIT es mediante la percepción de patrones. Una premisa de SIT es que durante miles de años, los innovadores usaron patrones en sus inventos, muchas veces sin darse cuenta. Estos patrones ahora están inmersos en los productos y servicios que tenemos a nuestro alrededor. Son casi como el ADN del producto. Desarrolla la habilidad de identificar esos patrones para mejorar cómo usarlos. Cuando vayas a la tienda o veas la televisión y veas un producto innovador, intenta identificar cuál de las cinco técnicas SIT se ha aplicado para generar ese concepto. Empezarás a ver que estamos rodeados de patrones. Esto contribuirá a aumentar tu confianza en el método y en la existencia de los patrones. Llegará un momento en que identificarás los patrones automáticamente, conocerás productos o servicios nuevos e instantáneamente intentarás buscar cuál de las cinco técnicas se ha utilizado. Cuando llegues a este punto, tendrás lo que llamamos el virus SIT. Significa que estás a punto de dominar el método. Otra manera de hacerte experto es mediante la simulación mental. Es lo que usan los atletas y otros profesionales para mejorar su rendimiento. Se visualizan mentalmente participando en un evento para introducirlo en su cabeza. También puedes usar la simulación mental con las técnicas SIT. En tu rutina cotidiana elige un objeto aleatoriamente y una de las técnicas SIT. Intenta seguir los pasos del método mentalmente para inventar un producto o un servicio nuevo. Por ejemplo, imagina que estás en el aeropuerto esperando en la cola para el control. Selecciona un objeto o el propio proceso y observa si puedes aplicarle alguna de las técnicas para crear un nuevo servicio o producto. Al simular las técnicas SIT mentalmente vas a perfeccionar su uso y a sentirte más seguro a la hora de aplicarlas. Al aprender el método SIT aprovecha las redes sociales. Busca otras personas que usen el método SIT. Comparte ideas e historias sobre cómo usarlas. Únete a la comunidad de los usuarios de SIT. Consulta los blogs, seminarios web, LinkedIn, Facebook y Pinterest. Puedes visitar mi página de Pinterest. Por ejemplo, en ella encontrarás un tablón para cada técnica y varios ejemplos de los productos que muestran el patrón que sigue. En los archivos base de este curso, encontrarás recomendaciones de libros y artículos que te pueden ayudar con cada una de las técnicas. Estudia la creatividad, porque es lo que te ayudará a perfeccionar el método SIT como tu método principal de generación de ideas. Si te estás preguntando cómo aplicar el pensamiento inventivo sistemático a tu empresa, un buen método para empezar es mediante un programa piloto. Un programa piloto o experimental es una forma de poner a prueba los métodos y procesos nuevos a una escala limitada antes de invertir tiempo y dinero a mayor escala. De este modo, reduces el riesgo. Un programa piloto breve te muestra si el nuevo método de innovación es el apropiado para tu empresa. Además, te ayuda a mantener los costos y a reducir la resistencia a un método nuevo. Para empezar un programa piloto, necesitas recursos, es decir, un presupuesto. Desarrolla el caso de negocio antes de asegurarte la financiación. Según mi experiencia, la mejor forma de ganar apoyo es mostrarles a tus jefes los cambios del mercado. Ese cambio puede ser algo que haya hecho la competencia, una nueva tendencia consumidora, nuevas normas del sector, o algo que cambió en tu empresa, como una caída en las ventas o la retirada de un producto. Demuestra que un nuevo programa de innovación puede abordar ese problema. además del presupuesto, necesitas desarrollar una base de apoyo para el programa, consigue que otros departamentos se involucren. Así compartirán los riesgos y las recompensas del programa piloto. Dales a conocer el plan e invítalos a participar. Pídeles que aporten parte de los gastos, aunque sea una cantidad mínima. Si comparten los gastos de un programa piloto, todos se llevarán parte del mérito del resultado. A lanzar un programa experimental, tienes que decidir qué métodos probarás y cómo vas a medir el éxito. Explica qué se va a evaluar y cómo se medirá el éxito. La cantidad de ideas generadas, la calidad de las ideas, otro tipo de medida. Describe el método que vas a poner a prueba. ¿Ha funcionado en el pasado? ¿Por qué podría funcionar en este proyecto? El método difiere de lo que se hace en el presente. Es decir, tienes que tener preparada una presentación. Esta es la que hice yo para explicar el método SIT. SIT es un método para generar ideas basado en patrones que se utiliza hace miles de años. Estos patrones regulan el pensamiento y orientan la ideación. estructuran nuestro pensamiento para crear conceptos que no habríamos tenido por nuestra cuenta. Es importante que durante el programa piloto y al finalizar desarrolles un informe fáctico de lo que ha ocurrido. Incluye descripciones detalladas de los productos y servicios nuevos. Utiliza los dibujos o prototipos que se hayan generado durante el programa. Los compañeros que no hayan participado querrán ver qué se logró y si pueden visualizarlo les causará un impacto mayor. Te van a preguntar si el programa piloto funcionó, si se concluyó que los métodos son eficaces y si recomendarías este método a tus compañeros. Tu empresa espera que ofrezcas resultados y eso incluye generar nuevos productos. Los programas pilotos son una gran forma de probar nuevas ideas y obtener información. Además, ayudan a promoverte como contribuidor al crecimiento de la organización y a vender tus ideas. Lo más importante es que sacan a la luz nuevas formas de aportar más valor a tus clientes. Vamos a ver algunos problemas a los que podrías enfrentarte al aplicar tus nuevas habilidades creativas. Aunque las empresas buscan la innovación, habrá gente que se oponga a tus ideas. Ya que las ideas innovadoras son arriesgadas por naturaleza, es probable que provoquen alguna forma de cambio y el cambio nos suele dar miedo. Puede que alguien vea esta innovación desestabilizadora como una amenaza para su puesto o su estatus. Otros verán que este proyecto innovador va a robarles recursos, parte del presupuesto y del personal. Incluso, puede que los directivos se opongan al cambio. Les preocupará el riesgo del proyecto y si funcionará o no. Nadie quiere ser el responsable de un proyecto que fracasa. Puede que tus clientes se opongan a las ideas y al cambio que conllevan, ya que puede que tengan formación y un servicio de apoyo a los clientes especial. Quizás tus empleados tengan que atender a los clientes de forma distinta. ¿Cómo lidiar con la oposición? Primero, no la veas como algo negativo que tienes que vencer. Acéptala como un beneficio potencial para tu proyecto. Úsala para simular charlas sanas y un feedback constructivo. En realidad, cuando los demás cuestionan tu están ayudando a fortalecerla. Destacan los aspectos negativos que ven en ella. Y esto es un gran beneficio, ya que ahora sabes cómo mejorarla. Sin esa oposición, nunca habrías visto los problemas. La segunda dificultad con la que te puedes encontrar es la competencia por los recursos. La empresa tiene que elegir cómo distribuirlos para generar crecimiento. Considera la empresa como una cartera de proyectos potenciales. Podría invertir en una nueva campaña publicitaria, un nuevo programa de ventas, una nueva tecnología o en tu idea. Pero una cosa es segura, nunca habrá dinero suficiente para todos los proyectos. ¿Cómo puedes conseguir ganar tu parte del presupuesto? Los directivos invierten en los proyectos de la misma forma que los inversores compran acciones en bolsa analizan el historial de las personas involucradas en el proyecto y si han tenido éxito. Pero lo más importante es que se fijan en el potencial del proyecto. ¿Qué produciría hoy este proyecto y cuál es la cartera de ideas innovadoras que lo acompañan para mantener la maquinaria en movimiento? Los equipos o empleados que tengan un historial de éxito y la cartera de ideas más fructífera van a conseguir la mayor cantidad de dinero. Es decir, tienes que innovar continuamente. No te dediques solo a tu proyecto actual. Dedica tiempo y recursos a generar nuevos conceptos. Aunque creas que no van a invertir en ellos, cuando obtienes nuevas ideas, también tienes que compartirlas. Crea imágenes o prototipos de tus nuevos conceptos. Así les darás vida y podrás mostrar tu cartera y el potencial a largo plazo de tu departamento. Ser innovador es uno de los aspectos más gratificantes de cualquier campo. Recuerda que los líderes en innovación y creatividad serán los líderes de todo lo demás. En este curso hemos aprendido a desarrollar la creatividad con el método SIT. A lo largo de mi trayectoria he usado muchos métodos de innovación y creo que este es el más eficaz. Mediante la innovación cumples con tus tareas todos pueden aprender este método. Con él aumentará tu creatividad independientemente de tu nivel actual incluso pueden aprenderlo los niños y las personas con trastornos cognitivos todos pueden mejorar su creatividad con este enfoque. El método SIT puede causar un gran impacto en tu empresa y tu carrera. Veamos algunos consejos para tener en cuenta. Primero empieza a aplicar el método ya mismo. Has invertido mucho tiempo en este curso. La mejor forma de retener estas nuevas habilidades es empezar a aplicarlas. Cuando te prepares para utilizar el método, revisa el curso y los videos de cada técnica concreta. Vuelve a ver los videos sobre los problemas para no caer en los errores típicos. Para conseguir los resultados adecuados, tienes que saber usar las herramientas correctamente. Tu viaje por la innovación comienza ahora. Usa el método SAT en todos los aspectos de tu vida, no solo en el profesional. Pregúntate dónde quieres estar de aquí a un año. ¿Cuántas de estas cinco técnicas habrás usado? Y en cinco años, ¿qué legado quieres dejar en tu vida? Independientemente de lo que elijas, saber obtener ideas creativas cuando las necesites te ayudará a conseguirlo. Por último, te animo a que te conviertas en un promotor de la innovación. Has aprendido este método, así que sabes y defines que la creatividad puede ser sistemática. Ahora es la oportunidad de cambiar lo que creen los demás. Quizás la mejor forma de hacerlo es enseñarlo. Busca oportunidades en tu empresa. Enséñaselo a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Asegúrate de que los demás experimenten de primera mano para que tengan un momento de revelación por sí mismos. Cuando alguien vive la experiencia de generar una idea innovadora de forma estructurada, la captan para siempre. Cuando se convierten al método, se puede ver la bombilla brillando sobre su cabeza. Si cuentas con mucha gente que conozca el método, piensa en crear una comunidad para practicar dentro de la empresa. Los compañeros que conocen el método SIT pueden ayudarse y compartir sus experiencias. Para hacer del mundo un lugar mejor, se necesita innovar. Te deseo lo mejor innovando y consiguiéndolo. Soy Drew Boy y soy especialista en innovación. aprendí gracias a todas las corporaciones en las que trabajé. Ahora trabajo en la universidad donde tengo la oportunidad de enseñar a innovar a los jóvenes estudiantes. Hace años tuve mucha suerte cuando supe lo que había hecho un amigo y compañero Jacob Goldenberg para su doctorado analizó productos innovadores y cuáles serán las diferencias entre ellos y descubrió que tienen mucho en común los productos innovadores tienden a seguir una serie de patrones que se pueden repetir durante miles de años los innovadores han usado patrones en sus inventos muchas veces sin darse cuenta ahora están integrados en los productos y servicios que nos rodean queremos hacérselo saber a toda la gente que podamos queremos que vean el regalo que supone esto queremos que los niños lo aprendan queremos que aunque te hayan dicho toda la vida que no eres creativo y créeme mucha gente me dice no soy creativo mis compañeros me dijeron mis profesores dicen hasta mis padres me dijeron que no soy creativo al aprender este método verás que si puede serlo menuda epifanía ver que puedes aprender algo que te hará producir nuevas ideas cuando quieras es un regalo esta es la pasión que me motiva por eso me entusiasmó la oportunidad de preparar este curso que propagará la buena nueva a lo largo y a lo ancho del mundo estoy muy entusiasmado siempre me preguntan qué es la innovación y cuál es la diferencia entre la innovación y la creatividad yo pienso en la innovación como los pasos el proceso necesario para crear una idea y llevarla al mercado es un proceso largo que depende de la complejidad del proyecto la creatividad en cambio es lo que pasa en la cabeza cuando generas la idea las dos están vinculadas la creatividad la generación de la idea es el punto de partida de la innovación pero no es suficiente con tener la idea en la cabeza luego tienes que dar una serie de pasos para darle vida crear prototipos probarla y desarrollarla y por último introducirla en el mercado lo que me llevó a innovar fue mi primer trabajo en marketing cuando trabajas en marketing tienes que participar en la innovación en la generación de conceptos publicitarios y de nuevos productos me involucré sobre todo cuando trabajé en el sector sanitario en Johnson & Johnson trabajé mucho en el área de adquisiciones y en la de tecnología ahí descubrí los métodos sistemáticos para desarrollar la creatividad cómo generar productos en un momento dado era muy emocionante nos reuníamos y aplicábamos los métodos y creamos una gran cantidad de productos para nuestros clientes que les aportaban muchos beneficios a sus pacientes aprendí mucho en este largo periodo aprendí lo que funciona y para ser sincero he visto muchas cosas que no lo hacen he vivido situaciones donde los equipos tenían que aplicar métodos y usar procesos con los que conseguían logros y otras donde se encontraban con algún freno si pienso en mi trayectoria trabajé mucho en el área de la innovación pero entonces no me daba cuenta siempre sentí pasión por la creatividad y lo que se necesita para generar ideas que resuelven problemas consideraba la creatividad como la mera resolución de problemas pero a medida que fui madurando y viví más experiencias en las empresas en las que trabajé o ahora con mis clientes y estudiantes he visto que el espacio de la innovación es mucho mayor de lo que pensaba ese entusiasmo por la innovación siempre me llevó por buen camino no cabe duda siempre vuelvo a él en mi trayectoria quizás me haya desviado por momentos pero al final del día siempre volví al camino de la innovación ahí es donde estoy ahora y me encanta solemos creer que la creatividad y la innovación vienen con nosotros que solo serás muy talentoso si tienes estas capacidades innatas muchos confunden la creatividad con una especie de talento artístico pero son distintos la innovación empresarial se refiere a la creatividad que genera ideas y productos que cumplen tres criterios un producto creativo tiene que ser nuevo tiene que ser útil porque ofrece más valor para los clientes y me gusta añadir el tercero tiene que sorprender tu cliente tiene que verlo y sentirse maravillado volvamos a la idea del talento creativo como te haces más creativo la innovación no es un don con el que naces sino una habilidad que puedes aprender puedes aprenderla al igual que aprendes otra habilidad en el trabajo como marketing o contabilidad un nuevo deporte como el tenis o el golf o a tocar un instrumento estos son enfoques sistemáticos para la innovación y la creatividad que puedes aprender y perfeccionar estas técnicas pueden aprender las dos niños se las he enseñado a niños de ocho años a directores ejecutivos y a muchas personas que estaban en el medio lo he visto con mis propios ojos sé que se puede aprender la creatividad aumenta independientemente del nivel que tuvieras al empezar es increíble observar cómo aumentan su creatividad al aplicar estas técnicas que les permiten ser creativos cuando lo necesiten muchas empresas me dicen no entiendes dada la cultura de nuestra empresa y nuestro sector no vamos a ser una de esas empresas super creativas de Silicon Valley creo que si las empresas dicen eso se están autoconvenciendo para no innovar no hay duda de que las empresas tienen dificultades con la innovación sobre todo en este contexto hoy en día tenemos que ofrecer resultados las empresas principalmente las públicas sufren la presión de tener que ofrecer beneficios económicos los gerentes tienen que mantener el equilibrio entre invertir a largo plazo y a corto plazo ese es el dilema actual las inversiones innovadoras luchan para captar más atención que los resultados diarios si quieres que tu empresa sea innovadora tendrás que dedicarle más tiempo a la innovación pero esto no es lo único la innovación es un imperativo del negocio así como lo son la seguridad la dirección la ética y la calidad considera la innovación como un imperativo y capacita para que se cumpla enseña a los empleados si quieres que sean más innovadores dales la habilidad que se puede aprender e involúcrate forma al personal dale los recursos necesarios y déjalos trabajar creo que no es justo para las empresas que las comparen con apple google u otras consideradas muy creativas esa no es la cuestión las comparaciones nunca son buenas deberíamos fijarnos en el nicho en el que nos movemos y preguntarnos cómo podemos aportar valor a nuestros clientes cómo nos podemos organizar cómo nos preparamos cómo hacemos que la maquinaria se mueva así las empresas se vuelven más innovadoras cuando hagas propuestas de innovación te vas a encontrar con la cierta resistencia la innovación y su oposición parecen ir de la mano y no sé por qué creo que las empresas son reacias a muchas cosas no sólo a la innovación en mi experiencia con mis compañeros y clientes he visto oposición a la innovación en varias áreas uno de los primeros aspectos a los que se opone la gente es a que la innovación se pueda aprender cuando enseño los métodos de creatividad cambian de opinión pero siempre me hacen comentarios como puede que en tu empresa funcione pero en la nuestra no lo hará no va a funcionar con nuestros productos me pasó en un programa de formación con una multinacional un asistente levantó la mano y comentó no creo que funcione con nuestros productos entonces pasamos a trabajar con uno de ellos elegimos un electrodoméstico recuerdo que aplicamos el método sistemático delante del equipo un grupo de 40 profesionales de marketing que produjeron muchas ideas valiosas e inéditas a veces es suficiente con esto la gente tiene que vivirlo para dejar de oponerse el factor de la resistencia puede fastidiar mucho un equipo invierte en innovación y obtiene muchas ideas que van a parar a su cartera ahí es donde la oposición puede hacer mella porque entran incompetencia por los recursos los demás también quieren que sus ideas se introduzcan en el mercado los gerentes de la empresa siempre están debatiendo cuáles son los mejores proyectos cuáles van a contribuir a que la empresa consiga sus objetivos financieros muchas veces escuché esta queja tenemos ideas pero no las vemos aplicándose entonces les preguntaba cuál era el problema cuéntenme sus ideas respondían que las ideas no eran demasiado buenas yo contestaba si los anticuerpos de la organización ralentizan el desarrollo de esas ideas es porque las ideas son mediocres si tienes ideas mediocres acabarás con ideas mediocres en el mercado lo mejor es que generes ideas de calidad porque eso reduce la oposición a que entren en la cartera de posibilidades el último nivel de oposición sucede cuando entras en el mercado y surge ante el cambio la gente va a ver tus ideas y va a preguntarse ¿qué hago con esto? ¿cómo me afecta? la innovación causa una cierta perturbación en el mercado llama la atención y despierta una oposición la gente tiene miedo al cambio y esa es la causa de lo que llamo la oposición del mercado al innovar podemos encontrarnos con muchos niveles de resistencia pero los grandes innovadores están dispuestos a enfrentarse a ella creo que muchos tienen una imagen equivocada sobre la innovación cuando los directores ejecutivos escuchan la palabra innovación se imaginan una sala llena de empleados cómodamente sentados mientras hacen aviones de papel y afirman que están innovando los vuelve locos es una pérdida de tiempo y energía y para los directores es frustrante ver esa falta de compromiso cuando les digo que existe un enfoque de innovación sistemático muestran su hastío al principio no se lo creen lo descubrí cuando contacté con una empresa farmacéutica de la fortune 500 el equipo de esa empresa había probado este método con cierto éxito y luego se lo propuso al director y a su equipo me pidieron que les hiciera una presentación que les contara la historia de la creatividad sistemática y cómo podía funcionar en su empresa cuando estaba a punto de entrar en la sala aparece el director me dio la mano y me dijo Drew encantado una cosa hagas lo que hagas no nos des el equivalente a los 12 pasos para estar sobrio porque ya los conocemos entonces entendí por eso la frustración estaban acostumbrados a que los gurús y los asesores vinieran a decirles por qué la innovación es importante no necesitan escuchar por qué es importante eso ya lo saben lo que quieren es saber cómo funciona dime cómo explícame el modelo y haz que sea sostenible me alegra decir que después de 45 minutos con el comité ejecutivo de la empresa el presidente comunicó que iban a poner el modelo en práctica pero que primero lo iba a probar él esto ocurre en cualquier nivel del organigrama de la empresa hay que verlo para creerlo es lo mismo que me pasó a mí antes de creer en este método u otros métodos primero hay que probarlo pensar en las partes de una empresa y cómo podemos aplicar los métodos de innovación es una cuestión esencial ya que las empresas son organismos complejos muchos departamentos son dinámicos y existen varias maneras de aportar valor a la organización esto es obvio pero debes considerar la posibilidad de innovar en todas las partes de la empresa es verdad que unas partes son más importantes que otras pero según mi experiencia hay muchas posibilidades por ejemplo uno de nuestros clientes está en el negocio de la manufacturación alimentaria diseñan y producen alimentos usan la innovación para crear nuevos productos buscan la clave para obtener más valor de sus recetas y sus procedimientos y aplican los métodos de innovación para crear nuevos productos también es posible innovar en el sector financiero trabajamos con una empresa de servicios financieros que utiliza la innovación para mejorar sus procesos de contratación de seguros cómo captar clientes y comprometerlos es un proceso muy regulado que tiene que hacerse sin errores esta empresa fue capaz de innovar para aportar valor no necesariamente para el cliente sino para ellos internamente se hicieron más productivos más eficaces y más precisos puedes innovar los servicios los procesos y las operaciones de tus procesos de fabricación en mi anterior empresa aplicamos la innovación sistemática a la organización queríamos innovar nuestra función de investigación del mercado aplicamos el proceso a la función de investigación como si fuera un producto y dimos con una estructura que nos ayudó innovamos la propia empresa soy bastante atrevido al aplicar el SIT también puedes utilizarlo para innovar el modelo de negocio uno de nuestros clientes es un banco que quería ser más agresivo e innovador con sus estrategias especialmente cuando se trataba de adquirir nuevos bancos para expandirse aplicaron el método para enfocar los problemas correctamente y ver las oportunidades de adquisición desde una nueva perspectiva la consigna es experimenta nosotros descubrimos que cuanto más agresivos éramos más nos sorprendían las nuevas formas de aplicar los métodos sistemáticos y los resultados alguien tiene que coordinar la innovación ya sea a nivel empresarial o de equipo la respuesta podría sorprenderte yo vengo de la parte comercial el marketing siempre creí que el marketing debería estar al timón de toda la iniciativa de innovación porque es la función de marketing la que sostiene la competitividad de la empresa los profesionales de marketing son los que van a la batalla se despiertan pensando con quién van a luchar hoy dicho esto la innovación es un deporte de equipo si en una organización de marketing se dice la innovación es cosa nuestra ustedes quedan al margen no va a funcionar es un trabajo colaborativo entre la parte comercial y la técnica no cabe duda creo que es un error catalogar a alguien de la organización como el director de innovación cuando haya un problema todos pensarán en el jefe de innovación y se desentenderán eso no te conviene a veces bromeo con que haría falta colgar al profesional de innovación para que los empleados vean su parte de y no se desentiendan pero bajemos un nivel esta cuestión de liderazgo pensemos mejor en una coordinación de todo el proceso desde que se genera la idea hasta que la introducen en el mercado en este caso la coordinación del equipo variará de acuerdo con la naturaleza del proyecto y la fase en la que se encuentra el producto si el proyecto está en una etapa inicial sería buena idea que los profesionales de marketing la coordinaran mientras se está conociendo el mercado más adelante la coordinación podría pasar a ser más técnica ya que entra en juego la ciencia para hacer que el producto funcione en algún momento el jefe podría ser de finanzas al valorar si conviene invertir en nuevos recursos personal o nuevas estructuras lo mejor es que participe el encargado de finanzas es el que puede pensar en el retorno de la inversión y las compensaciones necesarias para que el proyecto funcione su dirección es fundamental y cuando se acerque la fecha de lanzamiento del producto estaría bien que los profesionales de marketing tomaran el testigo para introducir el producto en el mercado tener a un solo responsable durante todo el proceso no es lo mejor ya que depende de sus habilidades tiene que contar con una capacidad de liderazgo yo preferiría tener un buen coordinador de otro departamento antes que un líder del área de trabajo específica así obtendrás mejores resultados una de mis mejores experiencias con equipos de innovación fue en una empresa internacional que construía bienes de capital no voy a revelar el nombre de la organización pero los bienes eran complejos querían obtener información de sus bienes y transmitírsela a sus clientes para a su vez mejorar el mantenimiento y el funcionamiento del equipo reunimos un equipo multifuncional y empezamos a aplicar al problema los métodos sistemáticos descubrimos que el equipo tenía fijaciones la fijación es una situación que te impide ver las configuraciones a las que no estás acostumbrado significa que te resulta difícil imaginar configuraciones novedosas este equipo pensaba tenemos una máquina con sensores que transmiten información a una aplicación de iphone o a una computadora donde se visualiza eso es todo esa fijación era lo que los frenaba en este caso aplicamos la técnica de la remoción con la remoción describes los aspectos del problema y eliminas el más importante cuando hicimos la lista de componentes obligué al equipo a eliminar la información que obtenían del bien de capital tenías que haberles visto la cara los ingenieros se quejaban no puede ser eso es lo esencial cómo vas a eliminar la información del equipamiento pero para eso hacíamos el proyecto al utilizar las herramientas tienes que ser fiel al proceso lo que tenía que hacer el equipo era reflexionar hemos extraído la información que salía de la máquina qué hacemos ahora quizás podamos recopilar información con otras fuentes que acompaña estos datos además de la información que viene de la máquina por el sensor que se transmite mediante esos u otros canales y sistemas entonces se dieron cuenta de que tenían otros tipos de información tenían información sobre el tiempo y sobre los usuarios del equipamiento había registros de mantenimiento información gubernamental mucha información que podían incluir en el problema ahora veían claro el ejercicio y por qué debían eliminar la información del sensor ahora que el proyecto no consistía en obtener información del sensor sino del equipamiento y relacionarla con otro tipo de información gracias a que habían deshecho la fijación veían que podían tomar los datos y convertirlos en conocimiento lograron ver un valor nuevo la energía de la sala cambió instantáneamente de repente veían todo claro la positividad y la energía aumentaron pude ver que empezaban a reflexionar ahí es donde te das cuenta de que puede surgir una buena idea fue un momento decisivo para el equipo y para mí la innovación y la estrategia están conectadas pero hay muchas empresas a las que esto les supone una dificultad o bien no son conscientes de ello o no saben cómo planteárselo lo vi en Johnson and Johnson donde trabajé hace tiempo trabajaba con un equipo que estaba desarrollando nuevas ideas para un dispositivo médico en este producto aún no se había innovado durante 25 años no había cambiado sin embargo aplicamos los métodos sistemáticos y dimos con muchas ideas buenas de hecho fueron tantas que el responsable Nick me preguntó qué vamos a hacer ahora cómo vamos a sacar partido de todas ellas cómo vamos a filtrar las entonces utilizamos un modelo estratégico de marketing para observar con una perspectiva general lo desarrolló una compañera y amiga Christine Norheim en la universidad de Michigan es una matriz dos por dos que incluye algunas opciones de estrategia es probablemente la forma más fácil de plantearlo se lo propuse a Nick aunque no sabía si funcionaría distribuíamos las ideas entre los cuadrantes de la matriz de dos por dos es decir seleccionaríamos el cuadrante al que pertenecía cada idea teníamos 120 y las fuimos organizando en la matriz estratégica tendrías que haber visto sus caras mira todas las ideas que tenemos en el cuadrante tres de la matriz y ahí se me encendió la bombilla pensé acabamos de conectar la innovación y la estrategia la historia no acaba aquí ellos pensaban creíamos que nuestra estrategia estaba aquí en el cuadrante dos pero mira todas estas ideas en el cuadrante tres deberíamos hacer nuestra estrategia a partir de él la innovación estaba determinando cómo elegir la estrategia pero también puede ocurrir al revés podrían darle prioridad al cuadrante dos por muchos motivos cuando hagas talleres de innovación di a los participantes que la estrategia es el cuadrante dos que no pueden cambiarlo que si tienen una idea deben asegurarse de que influye en el cuadrante dos es decir que la propuesta integre el propósito de la estrategia la estrategia afecta a la innovación tenemos dos sentidos para conectar la innovación y la estrategia la estrategia determina la innovación y la innovación determina la estrategia cuál es el correcto los dos pero elige uno aplica una opción no dejes que la innovación se separe de la estrategia o van a acabar con muchas ideas que no se corresponden con nada los directivos pensarán que las propuestas están fuera de lugar sigue trabajando con la estrategia y obtendrás ideas que los entusiasmarán en Johnson & Johnson trabajé con muchos asesores de innovación y diseño experimentamos con muchos métodos y la verdad es que existen muchas diferencias entre los distintos tipos de consultores y sus enfoques aprendí a categorizarlos en cuatro grupos podrías clasificar a cualquier asesor en una de estas cuatro categorías la primera es la que llamo los consultores de la invención son los que te ayudan a generar ideas o bien tienen un método que te ayudan a usar pero dejan que lo hagas tú mismo o bien son asesores que generan las ideas por ti puedes pagarles para que ellos tengan las ideas valen su peso en oro realmente ya que tienen que innovar este es el grupo uno además están los consultores que llamo los consultores del diseño son los que le dan vida a las ideas le aportan la forma y el factor humano le dan un atractivo estético contribuyen a que el nuevo concepto se introduzca en el mundo del cliente existen empresas muy buenas de diseño que trabajan muy bien tú tienes una idea y los diseñadores toman el relevo cuando acaban tienes un tercer tipo de asesor de innovación son los ingenieros que se encargan del estudio le atribuyen a la idea sus aspectos tecnológicos tienen que idear los materiales los enfoques científicos y tecnológicos o de software que hacen que todo funcione todo tiene que funcionar antes de entrar en el mercado y también tenemos una cuarta categoría de consultores de innovación los actualizadores se ocupan de la realización contribuyen a que el producto básico el diseño elemental funcione realmente para lanzarlo al mercado son muy importantes no los inventores no dominan la parte de estrategia de marketing muy bien y viceversa así que debes contar con cuatro asesores y de inventores de diseñadores e de estudiosos y a de actualizadores así tenemos la palabra idea por eso lo llamo el modelo idea de los asesores de la innovación a mí me funciona los consultores que afirman que se encargan de todo me frustran mi consejo siempre es que no es posible no caigas en eso si es una empresa de diseño contrátala para la parte de diseño si es una empresa de estrategia contrátala para la realización no mezcles contrata a cada uno para lo mejor que hace y después selecciona lo que necesitas en cada momento en el área de la innovación se aprecian ciertas tendencias unas que considero emocionantes y otras que son un poco pretenciosas una tendencia en la que participo es el uso de métodos sistemáticos las empresas son más conscientes de que para producir nuevos productos y servicios en el momento que quieras puedes aplicar un método sistemático y eso me entusiasma este método está empezando a crecer y aplicarse en todo el mundo una de las tendencias que se está haciendo muy patente ahora mismo es la innovación abierta consiste en buscar ideas fuera de la empresa me pone un poco incómodo ya que creo que la innovación abierta es una idea antigua con un nombre nuevo hace años que se lleva a cabo las empresas siempre han investigado y comprado licencias y adquisiciones llevan tiempo probando ideas surgidas de otras fuentes la idea de la innovación abierta formaliza esto un poco más y está bien pero no es un método en sí mismo es un concepto creo que con el tiempo cuando las empresas se den cuenta de que es una moda veremos que esta tendencia empieza a disminuir una de las tendencias más emocionantes son las redes sociales no hay duda de que las conexiones sociales son un nuevo recurso para los innovadores con múltiples posibilidades existen muchas formas de aplicar los métodos de innovación al espacio digital un buen innovador tiene que estar conectado a internet lo veo de esta forma cuando era pequeño me gustaba jugar a los indios y vaqueros y siempre quería ser el indio me gustaba ser el indio de la película que apoyaba la oreja en el suelo y avisaba vienen 23 caballos no 24 sabían escuchar el terreno si lo hicieras en la autopista que no te lo recomiendo escucharías muchos sonidos a lo que quiero llegar con esta historia es que los innovadores tienen que apoyar la oreja en el suelo de internet tienen que saber qué se está diciendo tienen que escuchar las conversaciones sobre una categoría particular una tecnología tu marca ahora tienes la oportunidad de escuchar las conversaciones de los clientes cuando hablan unos con otros los clientes son muy objetivos y no se reprimen los buenos innovadores tienen que estar conectados con esto escucha y únete a las redes sociales creo que la tendencia es que cada vez más innovadores se introducen en internet y participan como uno más de la comunidad aprovechan esto y no se aíslan de los mercados están con los clientes lo viven en carne propia lo ven lo escuchan lo hacen creo que eso te convierte en un innovador más poderoso saca provecho de esta tendencia solo estamos viendo el principio de la explosión social si lo piensas la innovación es un acto agresivo se relaciona con la competencia innovar es una forma de competir contra otra entidad ocurre a muchos niveles por ejemplo entre naciones hay gente que se pregunta si eeuu ha perdido su ventaja innovadora estamos perdiendo la ventaja innovadora es una buena pregunta si piensas en la batalla económica en las generaciones anteriores la economía se basaba en el comercio pero ahora la conversación gira en torno a quién es más productivo los estadounidenses somos muy productivos no cabe duda cuando te fijas en la siguiente fase hay una productividad máxima que se puede extraer de una economía una empresa o un país será necesaria la innovación es la batalla en la que hay que luchar y estamos luchando ahora yo creo que no hemos perdido la ventaja innovadora pero sí que hay más países que aplican los métodos sistemáticos y lo consideran una habilidad en China se lo enseñan a los niños enseñan a los niños cómo inventar deberíamos preocuparnos debemos hacer que la innovación sea accesible para todos los niveles enseña a tus hijos a innovar sobresaldrán en la economía de mercado y harán que sea más competitiva y no es el único lugar donde existe la competencia a través de la innovación también algunos de nuestros estados compiten con otros California compite con Texas y Nueva York con Pensilvania también ocurre en las ciudades Cincinnati es una cultura muy innovadora en Cincinnati se promociona la innovación porque no quieren que les adelante Columbus o Chicago y también ocurre entre las empresas la innovación es una competencia entre divisiones de la misma empresa este equipo ha logrado esto tenemos que superarlos vamos a innovar también ocurre entre las personas la innovación es la máxima expresión de la competencia y es una batalla reñida no hay duda hoy en día una moda en los medios de comunicación consiste en listar las empresas más innovadoras a todos les gusta señalar las más obvias como Apple yo siempre aconsejo a las empresas que no se dediquen a competir con una organización o un sector concreto su innovación dependerá de la madurez del sector y la fase en la que se encuentre si nos fijamos en una empresa como Apple muchos dicen que ya no es lo que era pero yo no lo creo Apple es una empresa muy reservada estoy seguro de que usan los enfoques sistemáticos para obtener una idea detrás de otra su talento no consiste en forjar ideas sino en su constante cartera de proyectos cualquier empresa podría hacerlo podrías generar una idea mediante un enfoque sistemático y lanzarla al mercado un año después el mismo día lanzas otro producto al mercado de nuevo al año siguiente y el mismo día otro entonces estás condicionando al mercado para que espere tu propuesta es así como Apple capta la atención de todo el mundo pero cualquier empresa que desarrolle productos para el consumidor productos industriales o cualquier producto maduro podría condicionar al mercado para que esté pendiente de ella y espere sus innovaciones además tenemos otras empresas de las hay una empresa sueca privada que se llama tetrapack seguro que la conoces son los que hacen cartones para envasar zumo para los niños tienen muchos productos que probablemente no conozcas y son una de las empresas más innovadoras que existen como es una empresa privada y trabaja en distintos sectores está fuera de la red de las empresas de las que más se habla pero son extremadamente innovadores por otro lado hay otros sectores a los que creo que no se les da el mérito que merecen uno es el automovilístico creo que el sector automovilístico vivió una época dura en eeuu los fabricantes de autos perdieron su predominio e incluso entraron en bancarrota sin embargo los automóviles continúan sorprendiéndome con sus innovaciones no solo en eeuu sino en japón alemania en todas partes me apasiona este sector siempre estoy pendiente de qué hacen y asisto a sus exposiciones para ver qué han creado merecen mucho más reconocimiento del que se les da uno de los grandes debates del área de la innovación es si es más importante generar la idea o llevarla a cabo existen muchos libros publicados sobre la ejecución de ideas y la innovación pero también hay mucho sobre la generación de ideas uno de ellos lo escribí yo admito desde ya que soy más creacionista creo que la generación de la idea es más importante si tuvieras que elegir entre ser muy bueno ejecutando ideas o ser muy bueno generando ideas qué elegirías creo que elegirías la generación de ideas si tus ideas son mediocres pero eres muy bueno ejecutándolas qué tendrías al final tendrías ideas mediocres bien ejecutadas eso no es bueno a largo plazo no es saludable cuando empecé a analizar esta cuestión me di cuenta de algo interesante porque algunas ideas pasan por la cartera de la empresa más rápido que las demás descubrí que esto ocurre con las mejores ideas por qué las grandes ideas son grandes porque todos las reconocen suelen tener asignado más dinero cuentan con los mejores empleados y captan más atención así que en la cartera de la empresa parece que vuelan mientras tanto las ideas mediocres se van atascando en la burocracia los anticuerpos burocráticos se las tragan los empleados de finanzas sentencian es una idea muy arriesgada y la gente empieza a cuestionarse estas ideas es real lo he visto y lo he vivido las grandes ideas avanzan mientras las mediocres se quedan por el camino me ha pasado entonces si eres muy bueno generando ideas tus ideas van a tener más probabilidades de llegar a la cartera en costa rica fui al área donde hay una reserva de tortugas y las estuve observando las tortugas marinas depositan sus huevos los huevos se rompen y las tortuguitas tienen que correr por la playa y entrar al agua antes de que los pájaros se las coman es una gran metáfora para las ideas generas muchas ideas y tienen que sobrevivir por sí mismas van gateando por la playa para llegar a la cartera antes de que la organización las aplaste las más fuertes son las que atraviesan la playa llegan al agua y sobreviven por eso esfuérzate por aprender y crear aprende cómo y crea grandes ideas esto te dará más éxitos a largo plazo que si eres bueno en la ejecución sin más a veces puede ser tan bueno innovando que piensas que estás exagerando y puede ser esto puede ocurrir puedes excederte pero también quedarte corto recuerdo una historia una compañera mía quería innovar pero no quería dedicar tres días al proceso simplemente quería un taller de ideación formal de dos días accedí pasamos dos días y al acabar comentó estábamos a punto teníamos que haberle dedicado tres días aprendí que la innovación es como el golf los golpes cortos son la parte más importante del juego la norma más importante de los putz es que nunca te quedes corto porque en el 100% de los casos la bola no va a entrar lo mismo ocurre con la innovación no te conviene quedarte corto es mejor innovar de más que de menos dicho esto puedes excederte sí creo que ocurre cuando te pasas cuando tienes una anarquía de ideas tienes tantas oportunidades que no sabes por dónde empezar y en qué profundizar más aquí necesitas mejores filtros cuenta con procesos de selección que te ayuden a delimitar mejor tus ideas innovar es difícil muchas veces los equipos pasan por ciclos innovan después hacen una pausa vuelven al negocio e implementan algo y regresan después de seis meses o un año necesitan acumular energía y pasar por las fases del ciclo de la innovación al funcionamiento regular del negocio me parece bien los equipos que están continuamente innovando sin respirar se fatigan necesitan distanciarse un poco las empresas necesitan innovar nadie lo discute ya lo saben están cansadas de que se lo recuerden lo que quieren es saber por dónde empezar cómo poner en marcha la maquinaria esta es la pregunta hace poco hablé con una empresa consolidada y muy conocida no voy a mencionar el nombre pero es una empresa muy acaudalada muy conocida y muy afianzada incluso ellos tuvieron dificultades para empezar a innovar trabajan realmente muy bien y lo hacen en un mercado tan regulado que es su deber hacerlo bien siempre se preguntan por dónde empezar y me encargué de responderles el paso uno es considerar a la innovación como una capacidad es una habilidad esta empresa tiene mucho talento añade entonces métodos innovadores para afianzar estas competencias aprende paso dos pon a prueba la innovación empieza por algo pequeño siempre lo digo primero se debe probar con algo a pequeña escala vamos a conseguir movimiento y ver si esto funciona vamos a ver qué empleados de la organización se entusiasman la innovación es algo muy personal ya que involucra a las personas haz un proyecto piloto del producto y dalo a conocer muchas empresas piensan que solo deben mostrar la idea al director ejecutivo que solo necesitan su aprobación y que lo implemente eso no funciona los buenos directores ejecutivos lo saben lo mejor es que la idea venga de las bases y vaya ascendiendo esto es lo que aconsejo puedes conseguir que la innovación empiece a expandirse de boca en boca y entre compañeros siempre existe una conexión entre los miembros de una organización que van comentando entre ellos oye que te parece esto muy bien o mal no queremos tener nada que ver así suceden las cosas los buenos gerentes pueden fomentar esto por ejemplo en la capacitación en liderazgo pueden recompensar este comportamiento felicitar a la gente que aplique los métodos de innovación que considere la innovación una competencia que introduce en su trabajo diario entonces los métodos empezarán a expandirse y esto se reduce a la actividad si estás comprometido con la innovación tienes que seleccionar algunas de las actividades y hacer algo más arriesgado si no te animas te limitas a gestionar el negocio presente y obtendrás una línea de ingresos plana no vas a llamar la atención en el mercado tienes que buscar la diversificación y arriesgarte eso es lo que les gusta a los directores ejecutivos notar que se aplican métodos concretos que provocan resultados que los equipos se esfuerzan por generar nuevas ideas y aportar valor a los clientes y que hacen crecer el valor de la empresa pero todo comienza aquí abajo al considerar la innovación como un músculo que puedes trabajar es una habilidad he trabajado en la innovación durante mucho tiempo y siempre estoy pendiente de los productos que se van innovando muchas veces me preguntan qué producto creo que es el más innovador te voy a contar cuál es mi favorito te vas a sorprender porque es muy asequible yo creo que los productos innovadores lo son y por eso son importantes mi innovación favorita es esta los lentes de ver es una de esas ideas que vemos tan a menudo que no le damos valor pero te imaginas lo difícil que sería estudiar leer manejar el auto e incluso pasear si no existieran los lentes esta pequeña innovación y las adaptaciones que ha tenido gracias a ben franklin por las bifocales las grandes innovaciones son los productos que nos han acompañado durante mucho tiempo si los productos supieran hablar podrían compartir con nosotros los secretos de cómo los inventaron cómo los crearon y los fueron mejorando con el tiempo esos secretos son fundamentales podríamos usar los patrones en otros productos y servicios por eso estudiamos y analizamos los productos innovadores para ver cómo funcionan los productos que más me llaman la atención son los que me hacen pensar cómo no lo había pensado son los productos que parecen simples pero que sacan partido de algo del entorno donde se utiliza sacan partido de algún recurso u otro aspecto que no habíamos imaginado y nos hacen sonreír lo ves y piensas qué gran idea siempre encuentro productos de este tipo de hecho los voy recopilando tengo una página de pinteres con varios tipos de innovaciones que organizo en distintas categorías mi mujer lo puede corroborar dedico mucho tiempo a hacer un seguimiento de estas innovaciones aprendo y me motiva me gusta ayudar a las empresas a que elijan un producto que creían que era de naturaleza cotidiana y aburrido y que de repente lo conviertan en un producto excepcional una vez trabajé con una empresa alimentaria hacen productos de cocina y postres y consiguieron aplicar este método no solo a postre sino a la forma de interactuar de las familias convirtieron el producto en una empresa familiar y divertida fueron capaces de aplicar los métodos sistemáticos y pensar en el producto desde que sale del estante de la tienda hasta que llega a casa se guarda en la despensa se saca y se pone en la cocina donde la familia unida se divierte preparando el postre es un producto muy vendido pensaron en la innovación de forma muy creativa sucedió en Silicon Valley con un producto superior no era un postre para la familia y fue tan creativo que hizo sonreír a mucha gente